La cuenta de Facebook tampoco está montada. No, porque le pedí a Marta la contraseña, pero está en la clase de inglés y no me la mandaron. Un fuerte y fraterno abrazo. Un fuerte y fraterno abrazo para Anabel Quisferrero, José Batista Falcón y para nuestros amigos del chat. El chat de las transmisiones de la Unión Patriótica de Cuba, de la UMPACU. Ana, no está saliendo la transmisión por mi cuenta en Facebook, ni por la de la UMPACU ni por la mía. A ver si no puede apuntarla mientras iniciamos. Necesito un abrazo fraterno para todos. Miran, estoy esperando que Marta termine la clase de inglés para que me pase la contraseña que le puso anoche para poder arreglar que salga. Ok, ok. Bueno, mientras se puede arreglar esa situación, vamos a comenzar mientras nuestros amigos nos ayudan a compartir esta transmisión, que es la transmisión de los cubanos que desde la vanguardia de la lucha por la libertad y la democracia queremos poner fin a la tiranía y traer libertad y respeto a los derechos humanos en nuestra nación. Bueno, vamos a compartir con nuestros amigos nuestra canción, un tema de casi todos los días y en tres minutos aproximadamente estamos de vuelta. Mientras tanto, le reitero mi abrazo fraterno a todos los que ya se encuentran conectados. Mira, yo estaba hablando con Marta, pongo la canción de Alieti y la Armada, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, ok, disculpen. La Armada, Tracy Man, mucho más, conmídate. Oye, 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 oye. Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad. Hay un pueblo que sufre del problema todo tipo de necesidad. Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad. Hay un pueblo que su equipo no valiente que batalla por su libertad. No titubeo, pienso, represión, no estribuileo. Nadie me manipula, yo creo en lo que creo. Si no hay agua, ¿quién le echan la culpa? Hay bloqueo. Si no hay comida, ¿quién paga la culpa? El bloqueo. Ahora bueno ya, no aguanto una mentira más. Se debulló la sopa, la frase te quema. Para cada pregunta existe una respuesta. Hagan una encuesta y sabrán por qué se van. Ilegal, alado, el bloque, no son todos los que llegan. ¿Por qué se van? Artistas, deportistas, por qué se van, por qué se van. Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad. Hay un pueblo que sufre del gobierno todo tipo de necesidad. Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad. Hay un pueblo que sufre del gobierno todo tipo de necesidad. No hay manipulación criminal de parte de un gobierno que pone al pueblo en contra del mismo pueblo. Hay un pueblo que sufre del gobierno que sufre del gobierno que sufre del gobierno. ¡Libertad! ¡Libertad! Libertad, con entonación, en la unión está la fuerza, que mi pueblo sube y canta por una tensión, libertad, libertad. Este gobierno es un mafioso cartel, quien se opone, lo encierran en el cuartel, mi país se ha convertido en un cordel, quien tiene la culpa, él y el hermano de él. Está bueno ya, no mando una mentira más, se te doyó la copa, la frase te quema. Para cada pregunta existe una respuesta, háganme una encuesta y sabrán, ¿por qué se van? Inlegal, anado, embote, no son todos los que llegan, ¿por qué se van? Artistas, deportistas, ¿por qué se van? ¿por qué se van? Hay un gobierno, que dice ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad. Hay un pueblo, que sufre del gobierno todo tipo de necesidad. Hay un gobierno, que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad. Hay un pueblo, que es mi pueblo valiente, que batalla por su libertad. Hay un pueblo, que sufre del pueblo. Gracias por ver el video. Sí, buenas noches. Buenas noches, un abrazo José para todos los hermanos, un abrazo fraterno y muchas bendiciones. No sé qué le pasó a José Daniel que lo hemos perdido de momento, ¿verdad? Sí, parece que la comunicación se cayó. Sí, esperemos que rápido se pueda volver a conectar. Déjame ver. Sí, aquí le estoy escribiendo porque no sé qué le pasaría. Bueno, y como no sé cuánto tiempo va a tardar para, ¿sabes? Para ir compartiendo algunos de los videos que él... que él estuvo mandando, pero ya casi lo tenemos. Acá estamos de vuelta. No lo he escuchado, no lo sentía por la otra conexión. ¿Crees que me escuchan por acá? Sí, se escucha bien. Ok, muy bien, muy bien. Y, Ana, me acaba de llegar un video, yo creo que lo subiste ya, pero para ponernos en contexto, vamos a compartir un video que tiene que hacer como tres o cuatro días de algo que ocurrió en Palma Soriano con un cuentacropista que fue activista, fue prisionero político y trata de ganarse honradamente la vida, pero contentemente lo están percibiendo. Creo que hoy subimos el video hace tres días, pero tengo uno que me acaba de llegar y no pude ni siquiera editarlo porque está mirada la imagen. Vamos a ver si logro que salga. Creo que no va a salir derecha en pantalla. Creo que vamos a tener problemas serios con eso y no me da tiempo. Me dices, me dices para compartir primero en pantalla el video que se titula Explota cuenta propista. Espera un momento, todavía no, a ver cómo sale. Ay, mamá, yo no sé. Eh, apuerta el teléfono, no tenga miedo ni pinta. Esa locura. Que nosotros comemos, gracias a él. Yo estoy mal de los medios, esas cosas me afectan. Me tienen a mi mamá psiquiátrica loca, mi familia me la tienen. Mi madre no da nada. Mira, yo estoy enferma de los medios, no hay ningún problema. Siete me robaron, es que me quitaron. Cuando el gobierno de la era, que me mandó a una parísima, se me secuestró arbitrariamente. Eso fue en el 2014. Me secuestraron, aquí me cayeron a golpe ante mi familia. Sin estar pendiendo. A mi hija me la trataron, la montaron en un carro de patrulla. Le dieron vuelve por butos. Después me comunicaron y me metieron preso cuando vino el papa. Me hicieron ver como contrarrevolucionario. Me hicieron ver como opositor. Se me quitó mi trabajo, se me quitó mi estudio. Mira, que tú me estás grabando. El derecho a la verdad y la justicia de la patrulla. No tengo chasparso, no tengo nada. Y dio testigo de lo que estoy diciendo. Comenzé con ellos, salí con el jefe del sector, les dije, trabajo, mi hermano, ¿para qué no hay trabajo? ¿Qué trabajo, mi hija? Una mano, una pierna. No percibo nada. El de niño me ha tratado. El de niño, enjuiciado. Me quitaron mi estudio, me quitaron mi trabajo. No puedo lo puedo hacer para vivir, para solucionar mi familia, con leyes arbitrarias, bajo cargo mandatario, abuso al poder. Se me meten muchas injustas. Yo no vendo marihuana, yo no vendo cocaína, yo no vendo cemento, yo no vendo cabilla, yo no vendo nadie volviendo. Yo lo único que vendo el producto es el agua. Y siempre se me hace quejas torturas psicológicas conmigo y con mi familia. El gobierno de Diacanel, que lo sepa, que lo sepa Raúl Castro. La dirección municipal de Panasoliano, la seguridad del Estado y todos los representativos del gobierno de Cuba. Que si me maltratan y me metan preso para que me vayan de Cuba, no me voy. Que me van a meter multas, no las voy a pagar. En primer lugar, la casa tiene mala condición donde vivo. No tengo un llanto, no tengo un carro, no tengo una mansión. No tengo cuenta bancaria en el extranjero. No poseo un negocio, no poseo una empresa. No poseo simplemente y llanamente el esfuerzo físico bajo situaciones de enfermedades por culpa del régimen. Me tiene a mi mamá loca. Nosotros somos asmáticas, psiquiátricas, enfermas diabéticas, mi mujer diabética. Conmigo con una hija de 14 años. Aparte del virus de la COVID y los medicamentos, el pan a peso, el combustible a 14 pesos pico, la corriente cara. La MLS carísima. No tenemos dólares para comprar comida. El poco alimento que puedo buscar bajo esta vía que es justa. A precios justos, porque Dios sabe que así, por todo el presupuesto y los ingresos económicos, sobre las tarifas y sobre tarifas, yo no tengo que ver con el gobierno. ¿Por qué? Porque esto no es estatal. Esto es mi casa, después de mi casa, esto no es una empresa, ni una mini empresa. Ni lo hizo la agricultura urbana, ni lo dio el gobierno. Esto es sudor y sacrificio. Raúl Castro, Diacanel, no se conforma con los millones. Con todos los millones que le han quitado a un extranjero, con lo que se está perdiendo en el COVID y las enfermedades. Que las personas no tienen el medicamento, que no tienen el alimento que necesitan. Que cuando los niños más necesitan a la leche, a los 7 años se la quitan. ¿Hasta cuándo usted piensa gobernar bajo abuso del poder, bajo tiranía, bajo dictadura, bajo determinación en juda? Que nadie se enriquece con ninguna de estas actividades. Yo le hablo al mundo, le hablo a usted en nombre de Jehová de los ejércitos. Arrepiéntese. Para usted en su casa hay juicio. Y para todo lo que se levanta contra mí, Dios va a pelear por mí. Nosotros no le pedimos nada a nadie. Le decreto sobre todas las fracas, la injusticia, y las humillaciones, y el trajamientos, y el terrorismo psicológico. ¿Qué hace el constante con mi familia? ¿Qué hace conmigo? Bajo abuso del poder, bajo forma de ley, agraviosamente. Sí, perdimos a José Daniel de nuevo. Y la verdad, lamento que se vea el video. José Daniel, que se vea atravesado. Mándamelo. No, no me dio tiempo, acaba de entrar. Acaba de entrar este palmero, Alexi Serrano Ayla, viene enfrentando este acoso de manera ya constante, permanente. Y comparte el video anterior, comparte el video anterior. Este hay que editarlo para enderezarlo, para ponerlo de la manera correcta, pero acaba de entrar. Y me están mandando otro, pero ahora no me da tiempo porque estoy transmitiendo desde el teléfono que puedo editarlo, que puedo enderezar la imagen. Por eso lo dejé así, de esa manera, para que se vea la situación que él sigue enfrentando allí en Palma Soriano. Y como el otro, muchos cuentapropistas. De hecho, el régimen, para sí, hostiga, molesta a los cuentapropistas por todo el país. Los únicos cuentapropistas que escapan del acoso, de la persecución, son los que, vamos, tienen estrecho vínculo con funcionarios, altos funcionarios del régimen. O los que son testaferros de funcionarios del régimen. Hay muchos negocios de estos que son de altos funcionarios del partido, del Poder Popular, de la policía. Y esos sí tienen luz verde para hacer sus cosas y para incluso practicar todo tipo de ilegalidades y medidas que son, sin duda, actos de corrupción. Pero a ellos sí no les pasa nada. Comparte el video anterior un momento antes de que entremos en los demás temas que queremos compartir hoy. Dejenos vivir, listo. ¡Ay! ¡Suéltame con el compañero! ¡Ay, me están dando unas cosas! ¡Ay, le hablo contigo! ¡Me están dando unas cosas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya él con la atención que cuando él venga, usted le da el alcance que sí, y yo te vamos a matar, le da el comprobante de la multa, y ya ahí está! ¡Ay, por qué hacen esa queda! ¡Se lo dejan allí a él! ¡Ay, Jesucristo! ¡Usted está ya en el presidente! ¡Viendo las injusticias! Cuando yo salí de la prisión, le he ganado 20 años casi preso justamente, por ser defensor de los derechos humanos. ¿Y a esa multa se la dejan allí en la PDR a la seguridad? ¡La seguridad del Estado! ¡Pero nosotros no pagamos multa! Yo no pago multa, que lo sepa el gobierno. Yo no robo. Yo no soy un ladrón, yo soy un cubano que lucho por mi familia y que trabajo. A mi gobierno no me da comida ni me da nada. Y todo está caro en este país. Subimos impuestos del PAN a peso. ¡Eso es abuso! La patología es la fuerza y el peso. El consumible a 14 mil picos. Yo no soy un liderazgo de entrada económica y que soy un hijo por eso. La mano derecha alicia. Los cinco tejidos los han aportado. Una pierna alicia. Y golpe que no puedo hacer fuerza por la autoridad de esto que hay aquí en la PNR de PAN y Suriano. Me tienen humillado y trajado. Se hace terrorismo conmigo y con mi familia. Y yo no me voy de Cuba porque soy cubano y tengo derecho, como tiene todo el mundo a la vida, a trabajar. Esto para que lo sepa el pueblo cubano. El gobierno de Acanel y Raúl tiene maltratado todo el pueblo subiendo la canasta básica y los tres y mandando a inspectores que la seguridad del Estado hizo un acuerdo con nosotros de vender libremente porque ellos no deben 20 años de prisión. A este año de servicio eléctrico de los metros rotos que me lo cobraron, durante 20 años me tenían ese servicio roto y no me lo han indemnizado ni me lo han pagado. Robándome mi trabajo, mi sacrificio, como de pie en mi casa, este no es el punto de agricultura urbana, este es el portal de mi casa. Me tienen a mi mamá loca, me tienen un terrorismo psicológico, que la ONU, Nación Anida, y todos los que defienden los derechos humanos en Cuba me vean. Señoras y Serrano Águilas, preso político internacional, defensor de los derechos humanos, vivan los derechos humanos, respeto los derechos humanos en Cuba, que no se respetan. Es guerra psicológica. Me tienen a mi madre loca dándole crisis constantemente porque yo tengo que mantenerla, porque esto que está aquí no me lo dio el gobierno. Esto no es agricultura urbana, este es el portal de mi casa y se lo dio a la seguridad del Estado, se lo dio a la PNR, a la policía, se lo dio a Raúl, se lo dio a Canel. Yo no tengo presidente, a mí nadie me ha dado una boleta para votar por este gobierno. Yo no tengo elecciones presidenciales aquí en Cuba ni el pueblo. Y no más humillación para mi familia, no más humillación para el pueblo. Libertad, libertad a los presos políticos, libertad al pueblo de Cuba. No más humillaciones, no más terrorismo. Que la comida que produce el pueblo de Cuba se lo den a los cubanos. Que no les porten para afuera, que no se la coman los turistas, que quiten la tienda de los dólares que es una explotación para el país de Cuba. No más abuso Raúl, no más abuso de Canel. No más terrorismo con tus leyes perversas, mercenarios, terroristas, arbitrarios, que no componen nada, sino la destrucción al hambre, a la desigualdad, al robo y a la injusticia de este país. ¡Viva Cuba libre! ¡Cómo viva Martín! ¡Abajo la dictadura que está en Canel! Todo hombre tiene derecho a pensar, todo hombre tiene derecho a elegir. Libertad para el pueblo de Cuba. No le hacemos daño a nadie. This was a bald spot. Tumba, sí. Este fue hace tres días aproximadamente. El otro fue de hoy. El que pusimos ahora ahí, mirado, fue de hoy. Vamos a ver si podemos enderezar el próximo que entre y lo compartimos antes de que se acabe el programa. Mientras tanto quiero saludar y decirles que sí que estamos súper conectados a Dolores Álvarez, a Lucila Hernández, a nuestras amigas Dolores y Lucila, a nuestro amigo Huicho, a Justicia, a Justicia Divina, a Luis Leira, a Luis Leira. A Iliana Ciurla, nuestra amiga, nuestra hermana Iliana Ciurla, a Nioris Hei, también un fuertísimo abrazo. Nuestra hermana Mulata Libre, un fuertísimo y fraterno abrazo también. A Teresa Baeza, a Linda C, a Linda C, a Niorca Díaz, nuestra amiga, nuestra hermana Niorca Díaz. A todos los hermanos, a todos los amigos que ya están conectados a esta hora, les enviamos un fuerte y fraterno abrazo desde Tampa, José Batista, Anabel de Texas y yo desde Santiago de Cuba. A Paul en Holanda y familia, un fuertísimo abrazo también. Saben que les apreciamos muchísimo. Y tenemos a Néstor NER, saludos también. A todos los amigos que ya se encuentran conectados y a los que se vayan conectando a medida que va avanzando la transmisión. Y queremos compartir con ustedes este reporte de Televisión Martín que habla de la situación de los presos políticos últimamente en Cuba, según el informe de Prisoner Defender, la organización que dirige Javier Larrondo. Ya tuvimos vía telefónica desde España a Javier Larrondo. Vamos a ver este reporte. Yo lo pongo, yo lo pongo. No vayas a tener inconvenientes. Pon tu reporte de Prisoner Defender. La organización Cuban Prisoners Defenders publicó su informe sobre prisioneros de conciencia correspondiente al pasado mes de enero. Yvette Pacheco tiene los detalles. Tres nuevos convictos de conciencia aparecen en el informe de la organización no gubernamental Cuban Prisoner Defender correspondiente al mes de enero. Aunque fueron detenidos por pocos días, los tres fueron incluidos en la lista que cada mes da a conocer la entidad con sede en Madrid. El pastor Karel Parra Rosabal, Ebert Óscar Matosleiva y Zulaine Vidaus Almenares. Los tres estuvieron en prisión sin delito alguno por motivos de conciencia y uno estuvo 10 días en la lista de presos políticos, otro estuvo 5 días y Zulaine estuvo 3 días. Porque desde el principio supimos que eran detenciones arbitrarias y completamente de conciencia. Por lo tanto, este mes de enero se incrementó la lista con tres nuevos convictos de conciencia, a pesar de que ahora que están fuera de prisión, la lista ya no los contempla. Pero, por supuesto, para Prisoners Defenders son convictos de conciencia que están siendo monitorizados como tal. Por otra parte, Prisoner Defender informa que hasta febrero 1 de 2021 la lista incluye a 137 presos y condenados políticos. También se da a conocer que en enero cumplió íntegramente su condena el convicto de conciencia Humberto Paz Gutiérrez y obtuvo la libertad condicional bajo amenazas Luis Andrés Domínguez Sardiñas. Prisoner Defender destaca que en los últimos 13 meses han formado parte de su lista 181 casos de presos y condenados políticos en Cuba. Y que a pesar de las decenas de denuncias por parte de Amnistía Internacional, Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades cubanas no han emitido ni indultos ni rectificaciones de condena en ninguno de los 181 casos. Para Radio y Televisión, Martí y Bet Pacheco. Todos los detalles de... Sí, este es el reporte de la situación actual con los prisioneros políticos, según el informe de Prisoner Defender. Ustedes saben que el número de casos de contagiados con el coronavirus, con la COVID-19, sigue creciendo. Según el parte oficial de hoy, creo que fue de 1044. Se superó a los 1012 de hace dos días atrás. Y hemos venido diciendo y reiteramos, reafirmamos, que son mucho más los casos que los que están reportando, y que son más las muertes que las que están reportando. Y vemos dos videos que queremos compartir. Uno es un fragmento de una entrevista que le hace un médico, un epidemiólogo aquí de Santiago de Cuba, el periodista oficialista, el periodista del régimen Cusco Terradel. Y hay que oír lo que dice el médico, lo que responde el médico a la pregunta. Y luego vamos a compartir un video, un video que se hizo con cámara oculta, con cámara secreta, sin autorización de la persona, pero lo vamos a poner porque no vamos a decir la identidad de la persona. Está cubierta con el nazo buco y porque se trata de una funcionaria de prisiones. Se trata de una funcionaria de prisiones y vamos a ver lo que dice sobre salud pública. Si ustedes se imaginarán, ¿qué dirán los de salud pública sobre prisiones? ¿Y qué diremos nosotros, el pueblo, de salud pública, de prisiones, de comercio interior, de comercio exterior, del ministerio de transporte, del ministerio de las Fuerzas Armadas, del MININ, de Raúl Castro, de Villacanel? Imagínense ustedes lo que tenemos que decir los cubanos. Y esto dicen los mismos funcionarios del régimen. Repito, estos van a funcionar de prisiones. Vamos a ver primero lo que dice el médico que entrevistó a Cusco Terradel. Albir. Albir. Doctor, aproximadamente una semana usted hablaba en nuestro programa de que quedaban pendientes cinco muestras en el IPK de pacientes fallecidos. Y realmente se han sucedido varios decesos en nuestra provincia que no se han informado en las estadísticas del Ministerio de Salud Pública de Cuba. ¿Por qué ocurre esto? Primero, hay muchas personas que ingresan a nuestras instituciones hospitalarias con diagnósticos confirmatorios de COVID que pueden negativizar en el transcurso de su ingreso y fallecen por complicaciones asociadas a este, pero no específicas para el coronavirus. No sé si puedo explicarlo mejor. Claro que sí, usted sí puede. A ver, una persona está infectada, tiene un PCR positivo, ingresa a una institución de salud. En esa institución de salud recibe un tratamiento y después se le realizan PCR evolutivos y son negativos. La persona es negativa ya al COVID, pero tiene complicaciones relacionadas con sus patologías de base, ya sea hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares o obstructivas crónicas y puede fallecer por unas complicaciones asociadas a esas y no precisamente por la existencia o por el daño ocasionado por el COVID y son casos negativos. También están los pacientes que ingresan con PCR positivo y fallecen siendo positivos. Eso es un caso positivo, fallecido por COVID. En algunos casos donde epidemiológicamente y clínicamente no se tiene la seguridad de la causa del deceso, entonces que nosotros hacemos la muestra del pulmón y lo confirmamos a través del Instituto Pedro Cury. Muchísimas gracias, doctor, por sus valoraciones. A ustedes decirles que siempre hablamos de lo que a usted le interesa y que sí, nuestro pésame profundo y con... Tú lo entendiste. Ustedes no lo entendieron. Ustedes entendieron al doctor. Entendieron al doctor explicando, explicando, tratando de explicarse. Y dice, en una vez dice, no sé si puedo explicarlo mejor. Dice Cusco, que tremendo farsante el Cusco Terra del Este. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí, entonces sí puede. Claro que sí. Pero qué difícil le resulta mentir. Pero vamos a ver qué dice una funcionaria de prisiones que hoy filmamos a la salida del hospital Ambrosio Brillo, donde no cabe más un paciente de COVID-19 y donde están pasando los enfermos por situaciones bien difíciles. Están como si estuviesen en un campo de concentración. Son las condiciones que allí tienen. Vamos a ver qué dice esta persona. Que tú no sabes que qué está pasando a tu familiar allá adentro. Qué come, si come, si no come. Qué vive, que si a ellos les importa que coman, que no coman. Porque a ellos no les importa. Yo le digo a darte la comida si tú quieres la comida y si lo tenemos todos. ¿Me entiendes? Y te deja eso, mamá. Aquí todo el mundo está expuesto a eso. Y ese es su trabajo, ¿no? Ese es su trabajo. Yo, mi trabajo no atender el preso. Pero todo el mundo... Mi trabajo es atender el preso. Ese es su trabajo. Pero el mundo no tiene disposición de venir a trabajar. ¿Eh? ¿Me entiendes? Todo el mundo tiene disposición de venir a trabajar. Ese es su trabajo. Pero yo puedo... ¿Qué haces si trabajar en otro lado? Yo conozco gente que no vinieron a trabajar esto y están trabajando... Yo también. Yo no sé de lo que no va a esa muerte. Yo quiero que tenemos un mercado con los pacientes. Ellos tienen que tener consideración con el pueblo. Es lo primero que tienen que tener. Que no la tienen. Que no la tienen. Mira, mi abuela, no come una comida en un hospital. Tú le vas a dar la mejor comida. Mejor comida que la que ya se come en su casa. Eso es mentira, chicos. Eso es mentira. Yo no sé si... Mira, mi abuela, mi abuela, mi abuela, pasame un entorno en la espalda. Ahí adentro, ¿qué le pasan un entorno en la espalda? Porque nadie la toca. No, que van a tocar. ¿Qué entonces? Pues usted nada más que no se enferma y si no la tocan. No, regalo. ¿Qué pasa? Hace un momento en la espalda, las enfermeras cuando tú la levantas de madrugada te tratan con mala forma. Mira, es una mentira. Y entonces tú no estás aquí para dormir. Te tratan en mala forma. Quisiera que tuviera en clínica, en el clínico. En el clínico se mueren la gente hermanada, hermanada, porque yo tuve allí con mi mamá ingresada. Yo me pasé agosto, septiembre, octubre, noviembre con mi mamá ingresada. ¿De la COVID? No, con mi mamá en el clínico. Yo te digo que se mueren de la COVID. ¿Cuánta gente no se ha muerto de COVID? Ayer qué tiempo estuvo mi abuela ahí en el provincial tirar. Me duele la cabeza. Me siento mal. No la medicaron. ¿Cómo tú vas a tener una gente así desde 75, de 85 años? Hasta la 2 de la mañana y con un dolor que se siente mal el malestar. Nadie podía tocarla, nadie puede pasarle la mano, nadie puede preguntarle un mentor. ¿Qué pasa? No sé, tú estás así también por el polvo. La doctora del PCR no aparecía. Subió mi mamá para la dirección. No, mi vida, pero eso no es aquí. Hay un laboratorio de microbiología. ¿Cómo que no es aquí? ¿Tú no eres el director de la FDA? ¿Tú no eres quien controla esto? ¿Dónde está el laboratorio? ¿En mi casa? ¿Esa es la respuesta? Fuimos a la dirección provincial de salud. La mayoría de las cosas que están pasando aquí en este país en la salud es por la negligencia de ellos mismos. Entonces ya no hay aplauso ni pinga y no hay nada para nadie. ¿Qué pasa, comay? Si tú no trabajas bien, yo no puedo pensar bien para ti. Si es que te entro, ese es mi dolor. Así mismo, ese es del tuyo, no es de nadie. Ah, ese es mi dolor, deja eso. Tengo a mi mamá, pobrecita, volviéndose loca. Y es llorando desde ayer que le dijeron que a mi abuela estaba positiva, llorando. ¿Qué le hago así? No lloro, si es su mamá. Pero eso es positivo hasta que no hagan el PCR. Eso no se sabe. La infección respiratoria le puede dar el PCR. La conversación es más larga. La conversación es más larga. Son varios fragmentos y todos giran en torno a esto. Luego se unen otras personas a la conversación. Pero quisimos compartir esto porque esta es una persona que trabaja para el Ministerio del Interior. Esta es una persona que trabaja en prisión, en una prisión. Y sabemos hasta dónde la gente del Ministerio del Interior están condicionados, coaccionados para esconder lo que en verdad sienten, lo que en verdad piensan y para apoyar de manera ciega al régimen, a sus arbitrariedades, a sus injusticias, todo lo que haga el régimen para los militantes del partido, para los miembros del MININ, de las Fuerzas Armadas. Tiene que estar bien, ¿no? Pero por suerte cada día son más los que se cuestionan lo que está pasando en Cuba. Cada día son más los miembros del MININ, de las Fuerzas Armadas y hasta militantes del Partido Comunista que se cuestionan, ¿no? Por dónde van las cosas en Cuba. Porque en verdad no es para menos cuando se tiene como presidente a un individuo que habla de empenar el ordenamiento, cuando todo el mundo está viendo que el llamado ordenamiento lo que viene generando es de día en día más altos precios, más inflación, más necesidades, más hambre, más miseria. y que la única fórmula de la tiranía para enfrentar todos estos males que ellos mismos crean es más y más represión, más y más policías, más y más agentes en la calle, ¿no? Por ejemplo, miren la cantidad de policías, esto es hoy acá en Santiago de Cuba, esto es hoy acá en Santiago de Cuba, miren la cantidad de policías y las personas lo que argumentan tanto de policías en la cola, más policías que cola, por eso nos parece genial esta idea de Iliana Hernández y de artistas y periodistas en torno al movimiento de San Isidro de que la cola que hay que hacer es la cola última y final, la cola de la libertad para que se acabe toda la cola de sobrevivencia, toda la cola para adquirir un pedazo de pan de pésima calidad, un pedazo de pollo, un poquito de arroz, un litro de aceite, un paquete de detergente para que se acabe todas esas colas. Hay que hacer la cola definitiva, la cola de la libertad con firmeza, con coraje, con valor, porque de lo contrario las colas continuarán, los productos cada vez estarán más escasos y sobre todo nos pisoteará el régimen, su fuerza represiva, continuarán pisoteando nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra dignidad de la manera más infame y vil posible. Vamos a ver, por ejemplo, estoy acá en Santiago de Cuba y las personas preguntándose que si los vulnerables, léase, los indigentes, los postrados, los discapacitados, al no poder hacer colas, tienen que morir de hambre en la casa. Veamos. Televisión, video, 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 video... Ahora, ya no, lo voy a explicar. Ahora, si ella no está ins直ént. Ella no tiene nada. En donde, la clase se le entraó. Ella tiene la clase de todas. Ella es un ventero, la colimia, yo creo que si usted la trabaja. Los monas se va a ir, lo viene con ella, a todos. Y yo, el único no está. Entonces, ella trabaja, ella trabaja. Ella trabaja en la biblioteca, suya, a casa. Pero no te pongas. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. 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 Apiñen que no se junten demasiado y que mantengan esas normas en toda parte, en todo lugar. Desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde, 5 y media, a veces hasta las 6, están ellos pasando por aquí buscando sus alimentos, buscando lo que le garantizamos acá en la sede principal de los Pagos. Gracias al apoyo, gracias a la inmunosidad, repito, de los amigos del chat. A los amigos que siempre dan su aporte, dan su contribución. Le mostramos estas imágenes para que sepan en qué usamos sus recursos. Ya hoy, por ejemplo, la carne de cerdo que ayer echaba a 70, a 70 pesos, ya hoy amaneció a 75. El arroz sigue a 35, pero hoy no aparecía por ningún lado. Hubo que buscarlo fuera de la ciudad. Gracias a un activista que vive en el campo, nos dijo que tenía una reserva por allá que podía ir en vernosla mientras él podía volver a la provincia de Granma cuando el transporte se lo permita, cuando el cierre por la COVID se lo permita. Y buscar nuevamente ese arroz y traerlo y tenerlo de reserva para su familia. Es un hombre previsor y sabe que el hambre, la necesidad y la miseria van a continuar incrementándose por todo el país en la medida en que pasen los días, que pasen la semana, que pasen los meses. Porque la tiranía se empeña en mantener su economía de tipo comunista, de tipo economía centralizada, economía planificada. Y ese tipo de economía lo que produce, y todos lo sabemos, es hambre, pobreza y miseria. Eso es lo que produce en ellos. Y lo poco que produce la economía del régimen, pues, es para beneficio de los altos funcionarios del régimen, de los altos funcionarios de la tiranía. Nosotros continuamos, continuamos, nuestros activistas continuan haciendo esfuerzos fuertes, haciendo todo cuanto pueden para que estas personas no se acuesten sin comer y no caigan en el grupo de personas que están falleciendo por la mala nutrición, que están falleciendo por las pésimas condiciones en que viven, por falta de medicina, porque si los soltran de la COVID-19, con los mal alimentados que están, suya falsa, no pueden hacer mucho para combatir el virus, para sobrevivir al virus. Esto, el régimen sigue atacando, el régimen sigue persiguiendo, el régimen trata de impedir que sigamos adelante con nuestra labor humanitaria, pero mientras respiremos, mientras tengamos vida, mientras tengamos energía, mientras contemos con el apoyo material de ustedes, los amigos del chat y de otros amigos que también dan su contribución, como son promotores de Cuba, de seguir erradicados en el exterior y miembros de la Fundación Nacional Cubanoamericana y otros amigos que nos han llamado por estos días al ver, al oír que estamos atravesando por una situación bien difícil con los recursos debido al aumento, al incremento de los precios, a la inflación creciente. Nos han llamado varios amigos diciendo que quieren contribuir, que quieren dar su modesto aporte para que podamos seguir adelante con esta labor humanitaria a favor de los más necesitados, de los más pobres, de los que viven en la total indigencia, de enfermos, de ancianos, de personas postradas, de discapacitados, de madres con muchos niños sin ningún sustento. Nos vamos a continuar atendiéndolos, vamos a continuar recibiéndolos, vamos a seguir facilitándoles la medicina que necesitan para sus enfermedades, vamos a seguir dándoles el mayor afecto, vamos a seguir tratándoles como seres humanos y vamos a seguir atendiendo todo el que llegue, porque sabemos que el número va a continuar incrementándose, ya actualmente son entre 140 y 150, pero sabemos que el número va a seguir creciendo, porque el hambre sigue creciendo y el régimen, repito, no hace lo más mínimo para facilitar que el pueblo cubano pueda producir con libertad, pueda generar riqueza, y vamos a salir adelante en medio de las críticas situaciones que el régimen castrocomunista le ha impuesto a nuestra nación, a nuestro pueblo. Nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos y libertad del pueblo cubano, vamos a seguir luchando contra la tiranía, vamos a seguir luchando por la libertad y la democracia, y vamos a seguir alimentando a esas personas que tanto lo necesitan. Yori, gracias una vez más por tu generosidad y también Abel Fernández. Un fuerte y fraterno abrazo para ambos y gracias por su apoyo tan necesario en este momento difícil para seguir adelante con nuestro programa humanitario a favor de los más necesitados. Sí, continuamos acá, tenemos, tenemos acá, o sea, hoy nos enviamos un video, nos enviamos un video precisamente de un incidente, me dijiste, o sea, ahorita que ocurrió hoy en la capital la policía como por toda Cuba abusando y varias personas enfrentándolo públicamente. Vamos a ver el video y tú nos cuentas un poco sobre esto. Este que hizo, a ver, mira acá, que fue lo que hiciste, papi, que fue lo que hiciste, que fue lo que hiciste, ¿eh? Todos los hospitales nevan, no sean los locos. Mira, mira acá el mundo mío, men. Mira acá, en. No te quiero hacer, no quiero a nadie haciéndose el lobo, picolea. ¿Cuál es el problema? Mira, mira. Estos abusadores, mira, otros abusadores más, abusando por el pueblo. No me gusta. Me diste, me diste, me diste, abusando por el pueblo. Mira, mira, es más, pateado, vete pateado. Mira, 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 mira. ¿Y el testigo de que le diste? Hay testigo, hay testigo. Ustedes, todos ustedes, todas ustedes hacen las cosas. Mira, todos ustedes hacen las cosas, porque está que si uno los pega, es atentado. Porque solo, sin el trajecito ese, son una pinga. Descarada que son. Una pinga, Santi, el traje ese. Bájate, herói. Bájate. Bájate, pinga. Bájate. Bájate. Bájate, cere, bájate. Bájate, cere, bájate. Bájate. Mira. Le va a pasar una cosa a la jea. Mira, mira, mira la jea. Mira. Mira la jea. Gijani. Gijani. Bájate. 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 Ay, caballero, ¿qué es esto? No te vas a pedir. Cuando le pases con esa mujer en el estado, te vas a poner la pinga con mi pinga. Claro que lo cogí todo. Papita, ¿dónde fue esto y qué sabes sobre lo que pasó después? Bueno, esto fue, creo que en la lista, no sé. No recuerdo bien ahora porque fue una publicación que pusieron en Facebook. Abuso policial, como siempre, la autoridad que tienen los policías para golpear, maltratar a los ciudadanos cubanos. Y ahí pudimos observar como el pueblo le reclamó por los golpes que le dieron a los muchachos, al joven y a una mujer embarazada también que estaban ahí. Y ahí observamos el abuso de estos gendarmes del régimen catrista que están con impunidad para golpear a cualquiera, detener a cualquiera, multarlos con multas injustamente y abusar del pueblo. Sí, sin duda. Hechos como este se repiten diariamente por muchas partes del país y también la respuesta indignada de ciudadanos también se van repitiendo, se van dando con más frecuencia. Y cada día la población le va a ir perdiendo más el miedo a los agentes policiales, a las fuerzas represivas del régimen y en la medida que pase el tiempo también van a ser muchas más las protestas, las manifestaciones en contra de los abusos policiales. De eso podemos estar completamente seguros. Si hay algo que no tiene ya marcha atrás, si hay algo que ya no hay quien lo detenga aquí en Lopal, es el creciente descontento de la población, las crecientes manifestaciones de indignación, de molestia por los abusos de las fuerzas represivas, por las arbitrariedades del régimen y de sus funcionarios. Eso, repito, no hay quien lo pare. Y veíamos hoy, veíamos hoy, creo que tú mismo me enviaste y luego yo compartí a Nabelqui y no sé, no veo un video aquí que te envié de Televisión Martí, no sé si es que no te lo voy a enviar, ya no te lo puedo enviar, sino búscamelo ahí en el canal de Televisión Martí, que habla sobre esto que vamos a poner ahora, sobre la ley Bolívar que tiene entre sus promotores y a María Elvira Salazar, la congresista de origen cubano, y vamos a pegar a la causa de la libertad y la democracia para Cuba y para Venezuela y también para Nicaragua. Yo creí que te había mandado el enlace al video de Televisión Martí con el título o con el nombre de Ley Bolívar 2, no sé si lo llegué a hacer o no lo hice. Mientras tanto vamos a escuchar un momento a nuestra amiga, nuestra compatriota María Elvira Salazar. Bueno, estoy muy orgullosa de haber sido una de las que presentó la ley Bolívar. La ley Bolívar le prohíbe al gobierno norteamericano hacer negocios o darle negocio a cualquier empresa en el sector privado que haga negocios con la dictadura de Maduro en Venezuela. No es posible que nosotros le demos oxígeno económico a esos canallas que lo único que están es destruyendo ese país. Hace 20 años Venezuela era la cuna de la democracia y de la prosperidad en el hemisferio. Y miren ahora, 20 años después, el venezolano promedio tiene 15 libras menos. ¿Por qué? Por falta de comida. En un país donde hay petróleo. Eso significa que son unos canallas que se han robado el país. Y por eso yo estoy aquí, ayudando a que esa ley Bolívar se convierta en ley y que el gobierno de los Estados Unidos no le pueda dar oxígeno económico a través de otras compañías que hacen negocio con el régimen. Por eso estoy llena de orgullo en ayudar a mis hermanos venezolanos. Escríbanme, por favor, y díganme qué es lo que ustedes piensan de esta iniciativa. Todo mi cariño y aquí hay 32 grados. Tengo frío. Es un sacrificio, pero llena de orgullo y de satisfacción de poder contar con ustedes y ustedes contar conmigo. Pues escribámosle, escribámosle para que me haga ser para que. Vamos, aprobamos y agradecemos y aplaudimos toda su lucha, todos sus esfuerzos a favor de la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Pudiste ver el video o no lo llegué a enviar? No, no, no lo recibí. Y quizás lo enviaste, pero no lo recibí. No, entonces no lo envié porque cuando sale y llega, no se pierde el camino. No es como, no sucede con esto de enviar video por correo electrónico, por WhatsApp, no sucede lo que sucede con los productos alimenticios en pueblo. Recuerdo una vez que estando en la presión de la actuna me llega el periódico del Partido Comunista a nivel provincial, el órgano oficial del Partido Comunista en la actuna, creo que se llama 26. Y había un artículo en el periódico que decía que la fábrica de productos del lácteo había sobrecumplido su plan y habían producido muchísimo yogur, muchísimo queso, muchísima leche en polvo, habían producido helado, habían producido muchísimas cosas. Y decían que es destinado a toda la población, a instituciones, a círculos, a escuelas, a esto, a lo otro. Y como yo tenía, y cuando en aquellos momentos me daban, cuando no estaba en sal de castigo, cuando no decidían armarme una guerra terrible para evitar que yo denunciase las cosas que pasaban en la prisión, yo tenía 25 minutos de llamada telefónica los martes a la 12 de la tarde. Y cuando vi a aquellos decidí hacer una denuncia, hablar del tema, salí, tomé mi teléfono, tenía dos guardias siempre, un capitán y un primer teniente vigilando mis llamadas ahí al lado mío, y empecé a explicar que había leído esto que acabo de explicarles a ustedes en el periódico, en el órgano oficial del Partido Comunista a nivel de provincia de la actuna. Y que yo me preguntaba si los más de 1.500 presos de los dos penales, llamados típicos viejos y típicos no, no tenían derecho a alguno de esos productos lácteos, que si no debían enviar a la prisión, aunque fuese yogur o leche o algo, ¿no? Porque cuando llevaban yogur de soya, lo echaban, un poco de yogur que echaba, lo echaban en un tanque de 55 galones, le metían una cantidad de agua enorme y un poco de azúcar parda, lo revolvían y te hacían algo, te hacían la cara que era refresco de yogur, ¿no? Si acaso tú crees que... No, pero a lo mejor tú crees, a lo mejor tú crees porque viven en una economía de mercado próspera, o la primera economía del planeta, que ustedes tienen todo tipo de productos. Yo estoy seguro que ahí tú no puedes tomar, yo estoy seguro que tú no te puedes dar el luz ahora y de tomar tu vaso de yogur de refresco de soya. Esto ahora tú no lo puedes consumir, ¿no? No, entonces empiezo a hablar de eso, empiezo a hablar de ese asunto, de ese tema. Y la tesis que desarrollo es que, o estaban mintiendo, ah, porque la entrevista donde se hablaba de todo esto se lo habían hecho a la entonces primera secretaria del Partido Comunista en la Tuna, que ahora es la que preside la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Bowen, esta mujer muy gorda, muy obesa, esta mujer sí parece que no hay yogur, helado, leche, de la fábrica de productos lácteos en abundancia. Entonces, yo ahí en la grabación que estoy haciendo con el abogado invidente, Juan Carlos González Leiva, que era el alma nuestra, era el alma nuestra porque era quien nos grababa nuestras llamadas desde la prisión, que tan caros nos costaban esas llamadas, esas llamadas, esas denuncias, nos costaban mantenernos, lo poco que lo hacíamos, nos mantenían bajo un régimen de máxima seguridad cuya visita, además del encierro total, el confinamiento total, el aislamiento total, las visitas eran cada cuatro meses, cada cuatro meses era que podíamos ver dos horas en un clima, en un ambiente de mucha tensión, mucho terror, era que podíamos ver a nuestra familia, a nuestros hijos. Bueno, yo empiezo a explicarle, digo, aquí alguien está mintiendo, o es mentira todo esto, la fábrica de productos lácteos está produciendo y está sobrecumpliendo sus planes, o si es cierto, alguien se está comiendo, alguien se está tomando toda esta producción, y no necesariamente la población, y mucho menos los presos. ¿Esto quién se lo está comiendo? ¿Quién se lo está tomando? La obesa primera secretaria del Partido Comunista, o es que sí envían para la prisión, pero se lo comen los obesos jefes de prisiones, de cárceles y de prisiones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién se lo come? ¿Quién se lo roba en el camino? ¿Quién miente? ¿Dónde están esos productos? Y hablé cantidad de eso. Bueno, eso fue mal. Como cuatro o cinco días después, por primera vez, en más de siete años que yo en prisión, y en los últimos 20 años en las prisiones de Cuba, en el desayuno dan un vaso de leche, un vaso, un vasito de leche, leche en polvo, ¿no, bro? De leche. Y todo el mundo, en el penal, empezó a asombrarse leche en la prisión. ¿Pero qué pasó? ¿Quién se va a morir? Ahora, los únicos que sabíamos por qué aquellos en el penal éramos, eran los dos militares que oyeron mi denuncia, mi disertación sobre el tema, y yo, alguien dijo, vamos a callar a Ozaniel. Ozaniel está diciendo que los jefes del Minis nos estamos robando la leche, nos robamos los productos lácteos que se supone que deben llegar a la prisión. Dice que se lo está tomando la obesa primera secretaria del Partido Comunista de la Tuna, vamos a callar a Ozaniel dando leche una semana. Oye, empezaron a dar leche durante una semana completa, pero no quedaron ahí. Cuando miro el pan, el pan tenía una capita insignificante, una untadura mínima de queso crema. Jamás en la vida, en los últimos 20, 25 años, 30 años, los presos habían visto un pan con algo adentro. Yo nunca vi eso cuando estuve preso. Bueno, una embarradura de queso crema. Entonces todos los presos, todo el mundo decía, oye, pero ¿qué es lo que pasó? Se cayó el comunismo y el capitalismo con lo que pasó. Oye, ¿qué es esto? Leche. El pan tiene queso crema. ¿Qué es esto que lo otro? El queso en el pan duró como tres días. La leche duró como siete. Y por esos días dieron yogur por primera vez, que era de pésima calidad, yogur de soya. Pero era yogur y no era refresco de yogur como nos tenían acostumbrados. A mucha agua, a azúcar parda y un poquito de yogur. Y eso era refresco de yogur, ¿no? Y todo el mundo se asombra. Yo sabía que aquello era una movida para que, vamos, yo no dijese que eso nunca había llegado a la prisión. Por lo menos una vez, una vez, una semana, un ratito, un poquito, ya había llegado, ¿no? Entonces, cuando la semana siguiente salgo al teléfono, le digo al jefe de lo que llaman reeducación, nada que ver con reeducación, eufemísticamente ellos le llaman reeducación, un capitán junior, y estaba la secretaria de él, la primera teniente allí, y le digo, nada, mira esto, mira esto, esto sí me interesa. Oye, Marcelo estará disponible. Marcelo, si tú estás disponible, solo dilo para que Anabelqui te envíe el link, para que te envíe el mensaje. Y dice Marcelo, Juan Carlos González Leiva y mi amigo, juntos fueron muchas las cosas que hicimos. Ese ciego tiene el valor de 100 hombres con toda capacidad de visión. Sí, Marcelo, mira, yo pasé ocho años en prisión, dice Dolores, que la jovenadora de Camagüey necesita 40 libras de comida diaria. Dos, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, Marcelo, Juan Carlos González Leiva, yo le voy a estar agradecido durante esta vida, durante la otra, la otra y la otra, y por ahí va a 20 vidas más, según reencarnemos, si no vamos por la tesis, la teoría de la reencarnación. Juan Carlos González Leiva fue la persona que más nos grabó conversaciones. Uno no podía hacerlo, unos no tenían grabadoras, otros no tenían medios, otros no tenían valor de grabarlos, otros tenían mucho miedo, y yo estaba verdaderamente, vamos, muy irritado con el hecho de que fuera tan difícil encontrar quién grabase nuestras conversaciones, nuestras llamadas telefónicas. Tampoco tiempo, yo no podía ponerme a dictarle a nadie denuncia de lo que pasaba en prisión. Yo necesitaba que alguien me grabase rápido. Eso me iba a costar caro, me costó agresiones, me costó ataques, muchos ataques. Incluso voy a compartir uno, ya que estamos hablando de este tema, que se pudo grabar, se pudo grabar parte de ese ataque, lo grabó el propio Juan Carlos González Leiva, estando yo en la prisión de Guantanamo. Pero bien vale la pena, yo no voy a prisión a dejar que mis enemigos me aplasten sin yo luchar. Yo cuando voy a prisión, por mi lucha por la libertad, en la prisión voy a luchar con más fuerza, con más energía, que en la misma calle, estoy encerrado, no tengo espacio, tiempo para nada más que para luchar, pues a luchar en todo momento. Hasta durmiendo, hasta soñando, voy a estar luchando. Y Juan Carlos González fue el hombre que más tiempo nos grabó. Y eso me dio, vamos, me daba un grado de satisfacción enorme, increíble. El día que no podía grabar, los martes que no podía grabar porque él había tenido algún problema o había tenido que viajar a ver a su madre por allá por Colorado, en Ciegue Ávila, pues yo me sentía tan, pero tan molesto que me parecía que estaba malgastando mi tiempo en prisión. Cuando él estaba listo ahí para grabarnos, pues mi felicidad era mayor que la de un cumpleañero que le celebran el cumpleaños en la Torre de Tron o en un hotel cinco estrellas en Cancún. Me sentía muy, pero que muy, muy, muy satisfecho cada vez que podía grabar mi denuncia, mi discurso, mis artículos, mis poemas, y que Juan Carlos estaba presente para grabármelo. Así que Marcelo, me alegra saber. Ok, ponle el link, mandale el link a Marcelo ahí, que acaba de llegar a casa, no va a poner cámara, pero va a poner el audio. Gracias, Marcelo. Gracias, mi hermano. Gracias, hermano mío. Y entonces, les decía, les decía, para que se hagan una idea, Juan Carlos se mudó a Ciego de Ávila. Juan Carlos creo que volvió, sí, él tuvo que volver para Ciego de Ávila y él tuvo que volver para Ciego de Ávila debido, yo no me acuerdo ahora cómo se llama el video ese de vamos a buscarlo, porque no pudo seguir en La Habana. Hombre, sí, un tremendo trabajo ese que lo hacía. ¿Cuál video tuviste? ¿El de TV Martí? Un video que creo que estaba en Radio Televisión Martí también. Mira, a ver, lo de la ley Bolívar lo descargué y lo cargué y el video que anoche estaba recordándome precisamente de eso y te iba a decir para ponerlo en algún momento en alguna transmisión de cuando te llevabas el cable, el teléfono, qué sé yo, a este exaporte. Creo que ya lo tengo. Te lo voy a pedir a la hora para que lo compartas. Ya lo tengo aquí. Sí, cómo no. Compártelo, compártelo para explicarle a los amigos a qué me refería cuando decía lo que costaba poder denunciar hablar por teléfono y lo que queríamos denunciar, lo que queríamos hablar. compártelo en su momento. Esto fue la prisión de Guantana. Estoy profundamente conternado por la grabación que acabo de obtener de la prisión de parte de José Daniel. Hace falta que todos presten atención y que esta grabación se divulgue por el mundo entero. Estos son los cambios que el gobierno cubano está llevando a cabo. repudiamos el odio y la violencia y amamos la paz y la justicia. A quienes nos encontramos en prisión por defender todos los derechos, no, 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 nada, qué cosa. Espérate, espérate, aquí hay un oficial que parece que es nuevo aquí y se está haciendo chistoso y no quiere que yo lea. ¿Tú me estás grabando? Sí, sí, adelante, sí. Ya este se está haciendo impertinente y conmigo la película. No va a ser igual que como ellos no acostumbran a hacer en otras ocasiones. Busca quien tú quieras, llama a la seguridad, busca quien te dé la gana. Yo de aquí no me muevo hasta que yo no termine de grabar esto. ¿Tú me entiendes? No, de aquí yo no me muevo. Y si me jala, el teléfono se va conmigo. Esto lo estoy grabando. No, busca quien tú quieras. Busca quien tú quieras y abajo la dictadura y abajo el comunismo y abajo fiel y viva Cuba Libre. No, no me vas a quitar el teléfono. 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 No, no me vas a quitar el teléfono. No me vas a quitar el teléfono. No, permiso en nada. Permiso en nada. Permiso en nada. Pa'l판 que hay hay. Busca quien tú quieras. Busca quien tú quieras. Si yo débra re todo eso... Busca quien tú quieras. No, yo estoy amarrado por el teléfono. A mí para sacarme de aquí hay que matarme. Si no, con vida a mí no se me saca de aquí. Con vida a mí no se me saca de aquí. Yo esto no lo voy a soltar. Este es mi derecho, mi libertad de expresión no me la quita, no me la cuesta nadie. Pero con teléfono, con teléfono lo que tú extiendas o no. ¿Con teléfono lo que yo qué? Yo llevo cinco años en prisión diciendo la verdad de la prisión y lo voy a continuar diciendo. Yo no sé si tú eres nuevo en esta prisión, si tú viniste del planeta Martín. Pero José Daniel, ¿por qué carcilla? Martín tras Martín. Sí, por teléfono. De la verdad de lo que ocurre aquí y de lo que pasa en Cuba. Yo estoy casi seguro. Yo estoy casi seguro, pero yo aquí no suelto el teléfono. Hay que matarme para quitarme el teléfono. Bueno, algo va a ser. Yo no sé, yo sí voy a mantenerme con el teléfono en la mano. Yo el teléfono no lo voy a soltar. Yo el teléfono no lo voy a soltar. Eso es lo que hay que hacer a los tiranos estos, José Daniel. No, no, aquí hay todavía una manera de buscar refuerzos. Yo no sé qué van a hacer. Yo no sé lo que van a hacer, pero yo aquí no suelto. Yo lo mando con refuerzos. Y que no te cuenten ese tiempo. No, por supuesto que ese tiempo no vale. Yo no he empezado a hablar todavía. Son 25 minutos para yo decir lo que yo intime conveniente. No, yo estoy seguro de eso. Hay una sola manera de que José Daniel no diga lo que siente y está bien mandándolo. Bueno, yo te voy a decir lo que siente. Está bien, usted está aferrado. Ahora ustedes están en asociación, pero me van a escuchar al momento. No, yo no te voy a escuchar. Yo te escucho. Dile que cuando se acabe tu tiempo el teléfono que te diga lo que quieras. No voy a hacerte nada. Ok. No voy a hacerte nada, que cuando se salga de ahí lo que tiene que hacer. Por supuesto. Sí, dime. El hombre. Sí. No está informado por el teléfono. ¿O no? No debió haber venido. No debió haber venido. Ahí hay dos revocadores que tienen designado para darme teléfono. Pablo y Henry. Si no saben que mi derecho hay que respetármelo. Decir lo que yo intime conveniente, lo que yo pienso, lo que yo siento. No. Si él no lo sabe, está bueno que ahí lo averigüe. Sí. Sí. Ah, de acuerdo, dime. Ajá. 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 ¿Tengo una respuesta que le digo? Sí. Bueno, no, que vaya. Yo me quedo aquí contigo. No. Yo me quedo aquí. No, no, yo no voy contigo a ningún lado. Yo el teléfono no lo voy a soltar. No, 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 no. Yo de aquí no voy a salir. Yo de aquí no voy a salir. Yo no voy a salir a ningún lado. Yo de aquí no me muevo. Yo hasta que no use mis veinticinco minutos, en lo que yo estime conveniente, yo de aquí no salgo. No. Yo de aquí no salgo. ¿Voy el teléfono? No, yo no voy a colgar teléfono. ¿Voy el teléfono? Yo no voy a colgar teléfono. ¿Voy el teléfono? No voy a colgar teléfono. No me vas a poner esposa. No me vas a poner esposa. No me vas a poner esposa. Tú no me vas a poner esposa. Tú no me... ¡Abaja la dictadura! ¡Abaja el teléfono! Terminé. Bueno, mientras eso pasaba, obvio, ellos estaban buscando refuerzo. La primera vez que llegó un guardia, me conocía de la celda y sabía que meterse conmigo era tener que aguantarme de ahí en adelante todos los días. Había un discurso donde le iba a decir desde birro, vaca vieja, dictador, tirano, abusador, criminal... Y discúlpeme, pero en la presión hay que hablar claro y fuerte. Me cago en tu madre, en tu abuelo, en tu abuela, en toda tu generación. Y como sabían que eso era diario y permanente y que sabían que ni matándome me iban a callar porque ahí digo como Bonifacio Verne. Y luego de momento, alzando los brazos, voy a seguir gritando todavía. Entonces, buscaron refuerzo. Vinieron unos guardias, me arrastraron, me posaron a la espalda, me metieron los brazos arriba, pero torcido por detrás. A partirme los brazos, me arrastraron tres pisos de escalera abajo y me llevaron para la oficina de orden interior. Y allí seguí gritando, allí seguí gritando, allí seguí con mi abajo Pidel, abajo la tiranía, abajo todo el mundo, abajo todo el mundo. Y llegó el de la policía política y un mayor nombrado Rubén, y dijo que qué había pasado. Yo pregúntale a tu matones qué fue lo que pasó. Y al poco rato, al poco rato tuvieron que darme el teléfono. Tuvieron que darme el teléfono y empecé a decir, no, yo quiero ahora que el que me lleve para el teléfono sea el mismo que me arrastró. El mismo, el individuo era un jabao, un mestizo grande, alto, nombrado, de apellido Frometa, de apellido Frometa. Y entonces él me gritó y me dijo que por su testículo, mientras él estuviese allí, yo no iba a hablar por teléfono, cosas en contra de la revolución. Y yo le dije que por mis testículos, que eran mucho más grandes que los de él, yo se iba a hablar lo que me diese la gana de la tiranía y de quien fuera cada vez que me diera la gana. Y que yo quería que él fuese el que me diera el teléfono. A ver si él me iba a impedir a mí seguir hablando. Bueno, eso le costó que más nunca pudo pasar cerca de la celda donde yo estaba, porque cada vez que un preso me decía viene Frometa, salía yo para las puertas de la red y empezaba abajo Fidel, abajo Raúl, abajo el comunismo, abajo la vaca de Frometa, abajo todas las espirras de la tiranía y abajo, y abajo, y abajo. Y yo venía y pensaba, ¿por ahí qué pasó? Le digo, ¿qué pasó? Que por ahí pasó el que me arrastró tres pisos a golpe y un poco me parte los brazos, porque no quería que yo hablase por teléfono, que era mi derecho a hablar. Eso es lo que pasó. Y cada vez que lo vea por aquí, lo voy a hacer lo mismo. Y a todo el birro abusador que pase por aquí, lo voy a hacer lo mismo. Y al que no le guste, que suba con acá, que suba con pistola, que dispare, que mate, que haga algo, vaya, que se atreve y que haga algo. Y yo estoy loco porque aquí me maté. A ver si de verdad que hay guapos entre ustedes, que van a matar. Conclusión, más nunca apareció. Ese día volví para el teléfono, hablé, empecé de cero y hablé los 25 minutos. Y lo más curioso de eso es que cuando estaba hablando la segunda vez, Juan Carlos me interrumpió y me dice, espérate, González, espérate un momento. Y ya estaba saliendo esa noticia que acabamos de escuchar por Radio Martí. Espérate un momento, espérate un momento, que quiero que tú oigas algo. Y me puso Radio Martí, que ya estaba transmitiendo el audio de esa situación. Eso me lo hicieron en Camagüey. Eso me lo habían hecho ya en Guantánamo. Eso me lo quisieron hacer en la tuna. Lo que pasa es que no siempre se pudo grabar. Ese día se pudo grabar porque desde que yo le di la cara, el rostro que puso el individuo, cuando yo tomé el teléfono y empecé a hablar de este, me va a querer quitar el teléfono. Y me enredé el cable del teléfono en el brazo completo, completo. Cerré el brazo acá. Él no me podía quitar el cable, ni con tres me lo podía quitar. Tuvo que seguir buscando guardia. Y yo empecé a hablar y a decir lo que me daba la gana de decir, que era un homenaje a Martí. Empezaba con un texto, un homenaje a Martí. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque tenemos a Marcelo. Nuestro amigo hermano Marcelo acaba de llegar del trabajo. Un hombre que trabaja muchísimo. Y va a estar con nosotros. Y cuando me dijo que era amigo de Juan Carlos González Leiva, me dio tremenda satisfacción porque yo lo quiero muchísimo a los dos. Así que, Marcelo, bienvenido. Un fuerte y fraterno abrazo. Y de verdad que me satisface saber que eres amigo, que conoces a Juan Carlos Leiva y que sabes que es un buen hombre. Y que yo le agradezco toda una vida. Le voy a agradecer que fue la persona que más grabaciones me hizo. Yo tengo cientos de grabaciones. Yo tengo un libro de memoria con mis grabaciones. Es más, mira, lo voy a aburrir en todas las transmisiones con una grabación de esas grabaciones hechas cuando yo estaba en prisión, en mi primera prisión. Lo voy a aburrir. No se me vayan de la transmisión por eso. Van a ser cortas para que no se me vayan de la transmisión los amigos que se me puedan aburrir. Pero vamos a compartir esa grabación. Oye, no, estoy encantado de estar aquí con ustedes. Y ya que mencionamos a Juan Carlos Leiva, me gustaría hacer dos breves anécdotas de Juan Carlos. Mi familia, por parte de padres de Ciego de Ávila. Por eso fue que yo conocía a Juan Carlos a través de mi papá. Y cuando andábamos juntos, salíamos de actividades juntos, él siempre quería ir, recogía el bastón de Ciego y iba tomado de mi codo, de la mano izquierda. Y la ciudad de Santispíritu, no sé si ustedes conocen, las aceras son estrechitas y los postes de Alalu están en el medio de la acera. Imagínate, yo nunca andaba con una persona ciega tomada de mi mano y cuando veníamos caminando, yo me quitaba del medio, me bajaba de la acera y él chocaba con los postes. Y mi papá siempre me decía, oye, que lo vas a matar un día. Y veníamos caminando un día y habían cambiado un poste redondo de madera y habían puesto un poste de concreto. No sé si ustedes se acuerdan cómo son los postes esos en Cuba. Tienen unos filos. Y en el momento que vamos llegando al poste, mi papá es una gente de doscientos y pico libras y casi no camina y sale corriendo y me lo quita de la mano y dice, dame, chico, que en el poste que viene lo vas a matar. Porque veníamos llegando al poste y a mí se me olvidaba. Pero bueno, es algo jocoso. Mira, una de las golpizas más grandes que le dieron a Juan Carlos, nos las dieron a nosotros, juntos andábamos ese día, andábamos recogiendo firmas para el proyecto Varela en el municipio de Jatibonico, en las inmediaciones del central Jatibonico, ahí en ese mismo municipio. Ya era por la tarde. Nosotros acostumbrábamos ir a pueblos donde no conocíamos a nadie. Un individuo nos llevaba a ese pueblo y nos iban presentando personas a las que esas personas le dábamos la información del proyecto y ellos firmaban como era todo el procedimiento aquel para recoger la firma. Ya por la tarde, parece que la seguridad lo sabía, nos interceptaron y a la fuerza, como que él siempre iba del brazo conmigo, se meten en el medio del grupo directo. Eran más de diez personas que se bajaron de dos carros, un jeep y un Lada. Y a la fuerza en el molote lo de ellos era llevarse a Juan Carlos, pero él estaba prendido en mí. Por lo tanto, cargaron conmigo también y nos tiraron arrastrados, metidos por la puerta contraria, así por la cintura y con la misma se montan arriba de nosotros. Nosotros caímos entre el asiento del piso ahí y salen con las puertas abiertas corriendo. El objetivo era sacarnos a nosotros de allí y nos llevan por todas las guardarrayas de caña de adentro, de atrás del central. Nosotros no sabíamos, no veíamos, estábamos tirados en el piso del carro y aquellos tipos sentados encima de nosotros dando con las botas. O sea, venían vestidos civiles, pero venían para la parte abajo con ropa militar y zapatos militares dándonos golpe. Yo estuve más de tres meses con dolores intercostal, usando fajas en la cintura. No podía casi ni respirar, ni reírme después de todo aquello. Me acuerdo que después que yo iba a su cárcel hacía bromas para que yo me riera, pero porque yo no podía reírme de aquel problema. Pero bueno, el problema fue que empezaron amenazando de que ya esa sí era la última, que nos iban a matar, que sé yo, que sé cuánto. Y entonces abrían las puertas, los terraplenes ahí son de tierra colorada, abrían las puertas para que entrara el polvo, porque nosotros íbamos tirado en el piso y Juan Carlos casi ahogado con aquel problema y tirando piñase hasta que yo le dije, oye, ni tires uno más que me estás dando a mí. Imagínate, él es una persona que no puede ver y en una de esas dicen, bueno, pues ahora vamos a bajar a él. Juan Carlos me decía a mí Marcelito. Porque mi papá se llama Marcelo igual que yo. Dice el primero va a ser Marcelo y le toca aquí, que sé yo, que sé cuánto. Y aquello fue cuando ellos trataron de bajarme del carro a mí. Casi que matara a Juan Carlos, pero se tira un tipo por el otro lado del carro y me ala y como mismo me alaron para adentro, me tumbaron para afuera y se pusieron en movimiento, no hicieron nada, me dejaron allí tirado y se van con el carro, ya era oscureciendo. Yo salí caminando, no sé cuánto caminé hasta que venía un campesino en un carretón de caballo y me recogió y fui a salir al entronque de la carretera central en lo que se llama la división entre Ciego de Ávila y Santispíritu. Ahí cogí botella hasta que llegué a Ciego de Ávila. Juan Carlos no había llegado. Juan Carlos llegó tardísimo y esto es lo más criminal de esta parte de la, de la, ¿cómo es? De esta historia. No sé si ustedes saben en Ciego de Ávila, detrás de, al norte de la carretera central, detrás de un poblado que se llama Jicotea, hay unas canteras de piedra. Juan Carlos Leiva lo llevaron a ese lugar, le quitaron el bastón de impedido físico de Ciego, se lo dejaron botado en ese lugar, en un lugar lleno de huecos, de lomas de piedra, sin él saber dónde estaba. Él salió a caminar dando tropezones en el medio de aquel lugar hasta que con un árbol de los mismos con los que tropezó, él después cuenta esa historia, partió un gajo y hizo un bastón y con él fue caminando hasta que salió un camino, supuestamente ya estaba en un camino porque le pasó lo mismo. Se tropezó con alguien que venía un campesino de la zona, lo recogió y lo sacó a la carretera y de ahí, bueno, ya él era una persona muy inteligente, nosotros íbamos a La Habana y él se montaba, él era el guía en La Habana, él me decía, aquí está la parada de Talwán, nos montábamos y él decía, en la siguiente nos bajamos, se bajaba, iba a un teléfono y sabía de memoria cientos de números de teléfono de Tokuba, ponía su mano a recostar en el teléfono y ahí sin levantar la mano tecleaba un número tras otro. Vaya, ¿para qué contarte? Yo perdí contacto con él porque él fue para La Habana, después que fue a La Habana fui allá a su casa varias veces, pero yo después ya salí de Cuba, todo, no he podido contactarme con él nunca más. Mi papá, ustedes saben que yo no entro a Cuba y mi papá es una persona mayor que ya cuando habla con nosotros pues no nos conoce, no sabe con quién está hablando. Mi papá ya no está viviendo en Ciudad de Ávila y entonces yo nunca más he tenido contacto con Juan Carlos Leiva, pero Juan Carlos Leiva es un gran cubano. Fuimos a actividades donde él podía reunir más de 150 personas en una actividad. La policía a veces ni se atrevía a llegar a donde estábamos, rodeaban el barrio, pero no se atrevían a interrumpir la actividad por tantas personas que habían. Aquello era increíble. Yo conocí muchos grandes cubanos, grandes mujeres cubanas que cuando hablaban en una actividad hacían temblar a cualquiera con sus ideas y con su carácter. Las conocí yo a través de Juan Carlos Leiva me gustaría que Juan Carlos estuviera activo otra vez en pero bueno, no sé qué pasa con él, dónde está, cómo se puede conectar con él ni nada. Mañana lo voy a localizar para contarle que estuvimos conversando sobre él. Él cayó preso, él y otros activistas en lo que la tiranía llamó ofensiva 1, después inventaron la ofensiva 2 contra nosotros en la Primavera Negra de 2003 y pasó creo que más de un año encerrado en el centro de tortura de Pedernales en Holguín. Allí imagínate, ciego, no sabía lo que le daban de comer, no sabía, allí le rociaban sustancias tóxicas que le hacían, le irritaban, le irritaban las fosas nasales, le irritaban el cuerpo, no sabía qué comían, no sabía qué le daban, no sabía qué le hacían. Todos sabemos cuán perversos, cobardes e infames son los espirros de la tiranía. Y se mantuvo firme, se mantuvo muy firme cuando salió de allí, ya te digo, comenzó el trabajo con el Comité de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y estuvo haciendo una labor muy, muy importante, muy positiva y sobre todo nos daba voz a los precios. Juan Carlos Herrera costó un preso de Guantánamo y yo vivíamos en la prisión de Camagüey el tiempo que estuvimos allí en medio de los enfrentamientos constantes con los espirros de Reimen, compitiendo Juan Carlos y yo a ver quién denunciaba más al Reimen y quién publicaba más cosas contra la tiranía, los martes. Y si no encontrábamos a Juan Carlos se frustraba todos nuestros intentos porque no teníamos con quién grabar todo aquello que habíamos preparado y que habíamos memorizado y que teníamos listo para transmitir. Entonces lo peor era que si tú no podías grabar porque había algún incidente, algún problema como en ocasiones que él iba a ver a la mamá allá en Colorado y no estaba, no había quien grabase, ya eso se nos acumulaba y la semana próxima entonces íbamos a tener doble cantidad de trabajo para un espacio que no nos alcanzaba para nada. Nosotros no hablábamos ni con la familia, era un ratico, eran tres o cuatro minutos con la familia a lo máximo a veces dos o tres minutos y el resto del tiempo era para denunciar y muchas veces era nada más saludar a la familia. Un abrazo, los quiero, estoy bien, me voy a grabar con Juan Carlos y era grabar con Juan Carlos todo lo que teníamos que grabar de lo que pasaba en la prisión y de todo lo que queríamos hablar, de todo lo que queríamos denunciar, de todo lo que queríamos publicar y eso te repito y se lo voy a agradecer toda una vida incluso, incluso ahora en los seis meses de esto que yo pasé en prisión nunca me dejaron tocar un teléfono, nunca me dejaron tocar un lápiz, un papel, no me dejaban ni siquiera que mi familia entrase el lápiz o papel, todos teníamos que hablarlo y memorizarlo y sacarlo de la memoria de mi familia de la prisión, precisamente por lo que ellos saben que le hicimos durante aquella prisión con nuestros escritos, nuestra denuncia, nuestra grabación, pero en esos seis meses si yo sigo preso o ellos me matan o me tienen que permitir hablar por teléfono y seguir denunciando lo que a mí me dé la gana de denunciar, todo lo que haya que denunciar y yo siempre me decía déjame ver quién me graba ahora, ahora es mucho más fácil grabar que en aquellos tiempos, en aquellos tiempos había que hacer una cantidad de inventos y de injertos para hacer una buena grabación, ahora cualquiera con un teléfono móvil y una aplicación que la traen los móviles, todos traen la aplicación de grabar la llamada, me pueden grabar la llamada, yo le dije déjame ver si no se me acobarda todo el mundo y la policía política termina diciendo el que graba a Ozaniel tiene 15 años de prisión asegurado y va a ver qué es lo que pasa y bueno, ahí está mi mujer, ahí están mis hijos, ahí siempre va a haber alguien que me grabe y ahí están algunos activistas y coordinadores que no se van a dejar impresionar, que no se van a dejar meter miedo. Déjame dar un detalle, Juan Carlos, Juan Carlos no nació ciego, Juan Carlos sobre los 5 años de edad fue el que quedó ciego por una enfermedad y Juan Carlos estudió leyes pero ya en la época en la que él estudió leyes él había fundado una organización que se llamaba es la Fraternidad de Ciegos Independientes de Cuba y a través de esa organización él empezó en lo que era ya chocar con los problemas contra el gobierno y todo directamente de lo que era directamente con las personas débil visual y ese tema pero ya ustedes saben que cuando uno se incorpora en el activismo político en una rama eso va chocando con otra cadena de violaciones que hay en Cuba y él fundó entonces la Fundación Cubana de Derechos Humanos que ya era activista que cuando él se gradúa de abogado él nunca lo dejaron ejercer eso es otra violación a los derechos de los cubanos como que ya él era un activista político terminó sus estudios pero nunca lo dejaron ejercer la profesión por el hecho de ser un activista defensor de los derechos humanos en Cuba es bueno que el pueblo de Cuba sepa que hay hombres en Cuba que tienen esa trayectoria y que han vivido esas experiencias personales de crímenes y abuso hoy y hablando de hombres valientes vamos a saltar de Cuba que sin duda tenemos unos cuantos vamos a saltar de Cuba un momento a Rusia vamos a Rusia un momento el reymen de Putin terminó condenando a tres años y medio de prisión a Navalny al opositor ruso que primero Putin quiso matarlo quiso envenenarlo y ahora y ahora como regresó con tremendo coraje tremenda valentía pues lo encarcelaron apenas entró y ahora lo acaban de condenar vamos a ver este artículo vamos a ver este artículo de este reporte de Infobay dice la explosiva declaración de Alexei Navalny en la corte Putin no sabe discutir solo asesinar será recordado como Vladimir el envenenador oye hay que tener valor hay que tener coraje para salvarte de un intento de envenenamiento que viene de Vladimir Putin que ha envenenado y matado a varios ya a unos cuantos y salvarte y regresar a Rusia a enfrentarte nuevamente a Vladimir Putin sin duda este hombre es muy valiente dice el opositor a Putin también consideró que el juicio es una muestra de debilidad del gobierno ruso cuyo único objetivo es asustar a un enorme número de personas ahí lo vemos en pantalla que bueno que hayan hombres firmes y valientes y que no le teman a la prisión y que no le teman a la muerte y que no le teman a Putin y que no le teman eh como se diría bueno no vamos a tomarla con la madre de Putin que a lo mejor no tiene la culpa y que bueno que existen personas que saben jugarse la vida en situaciones verdaderamente muy peligrosas en la defensa de la libertad dice que el opositor ruso Alexei Navalny denunció este martes que su comparecencia ante un tribunal era un intento de asustar a millones de rusos y volvió a acusar al presidente ruso Vladimir Putin de ordenar su envenenamiento con un agente nervioso el verano pasado pasará la historia como el envenenador digo ante la corte digo ante la corte sabe usted hubo un tal Alejandro II el libertador y un tal Yaroslav el sabio y nosotros tendremos a Vladimir el envenenador así se hace así es como se eso no es que ir al tribunal a llorar y yo soy inocente y no me metan preso y libérenme no yo vengo a acusarlo a ustedes yo vengo a decir que ustedes son unos criminales yo vengo a decir que ustedes son unos abusadores unos tiranos unos miserables y que los voy a combatir siempre aquí el que acusa soy yo esa es la clave ante un tribunal de la tiranía ante un tribunal comunitario lloradera nada de clemencia y perdónenme yo no sabía lo que yo hacía y libérenme que yo no me voy a meter más en problemas eso es de blandito eso es de llorón eso no es de hombre o mujer que se respete esa es la realidad el opositor subrayó que todos sean convencidos de que él Putin es un simple funcionario de tres al cuarto que fue puesto oye como le duele esto a Putin como le duele esto que a Putin le digan esto ahí en su cara en un tribunal sumiso un tribunal de él un tribunal parcial a su servicio y que le digan es un hombre que él trató de envenenar un hombre que metió preso apenas llegó y que le dijo que es un simple funcionario de tres al cuarto que fuiste puesto en el cargo por casualidad nunca ha participado en un debate su único medio de lucha era asesinato y está ahí porque fue el heredero porque lo dejó lo peor que hizo y él en su vida además de ser tremendo alcohólico tremendo borracho fue haberte dado a este tipo como heredero a este asesino a este envenenador a este criminal dice Navalny consideró que el verdadero objetivo del juicio es asustar a un enorme número de personas claro que sí si él no le tiene miedo eso para asustar a lo que puede Putin todavía asustar encarcelan a una de ellas para asustar a millones dijo el opositor en la audiencia tras la cual podría ser condenado a pasar entre dos años y medio y tres años y medio en la cárcel por violar según las autoridades su control judicial no obstante recordando la represión y la detención de miles de personas durante las manifestaciones de los dos últimos fines de semana Navalny agregó que esperaba que cada vez más gente se diera cuenta de que encarcelar a millones o cientos de miles de personas es imposible no se puede no puede encarcelar miles millones de personas y eso es lo que le repetimos a los cubanos eso es lo que le repetimos a nuestro pueblo a nuestro compatriota a la calle con San Isidro a la calle con las damas a la calle con los papos a la calle con la oposición a la calle contra la injusticia a la calle contra los abusos contra el hambre contra la miseria contra la tiranía a la calle con firmeza y valor que no hay cáncer para todo cuando se den cuenta de ello y ese momento llegará verán que no se puede encarcelar a todo el país aseguró vemos a Navalny de nuevo muy valiente este roso muy valiente muy muy firme muy valiente me acuerda aquel de la resistencia a los mongoles o pati colobrati me acuerda aquello valiente de aquella epopeya de resistencia a la invasión de los tártaros mongoles a continuación la declaración completa de Navalny vale la pena señores porque hombres como este necesita Cuba por donde quiera Rusia lo necesita por donde quiera Venezuela lo necesita por todas partes Nicaragua lo necesita de norte a sur de este a oeste Irán China Corea del Norte Bielorrusia Eritrea Guinea Ecuatorial Azerbaiyán Kirchizitán Turmenitán Kazajatán todos esos países donde hay tiranía donde hay reímenes que violan los derechos y libertades fundamentales de la persona necesitan hombres con el valor con la firmeza de Navalny de Luis Manuel Otero de Michael Osorbo de Coco Farinha de Angel Moya de Berta Soler del otro del otro la otra y de otros más firmes y valientes dice Navalny me alegra por Navalny yo barrí con Canel barrí con Raúl barrí con el tribunal en la farsa judicial que me hicieron en febrero del año pasado pero desgraciadamente ellos la tienen grabada en tres cámaras pero nosotros no tenemos ninguna grabación ni tuvimos acceso o posibilidad de grabar porque allí todo el que entró los pocos familiares que entraron tres o cuatro de la familia por supuesto que le registraron le pasaron un escáner para ver si llevaban algún dispositivo de grabación pero barrí con ellos le dije allí todo lo que le quería decir y por más que me interrumpían más terminaba diciéndole y me burlé de todos ellos desde Canel Raúl el tribunal y todos los esbirros de la tiranía vamos a ver lo que digo Navalny que eso sí lo tenemos aquí para la historia me gustaría comenzar discutiendo aquí la cuestión legal que me parece primordial y un poco pasada por alto en esta discusión hay dos personas sentadas allí y una de ellas dice encerremos a Navalny porque se presentó para reunirse con sus oficiales de libertad condicional los lunes no los miércoles y el otro dice encerremos a Navalny porque no apareció inmediatamente después de salir del coma pero me gustaría que todos recordaran que la esencia de este juicio es encerrarme por un caso en el que ya fui exonerado un caso que ya ha sido reconocido como fabricado si miramos los estatutos penales señoría espero que ya lo haya hecho una o dos veces veremos que el tribunal europeo de derechos humanos es parte del sistema de justicia ruso y sus decisiones son vinculantes la federación de Rusia reconoció a media sexta decisión e incluso me pagó una compensación aquí a pesar de esto mi hermano pasó tres años y cinco meses en prisión por este mismo caso pasé un año entero bajo arresto domiciliario por este mismo caso hagamos un poco de matemática el veredicto fue en 2014 ahora es 2021 y todavía estoy siendo procesado por esto porque este caso exactamente hay una razón y no es porque haya escasez de cargos penales en mi contra alguien quería que me arrestara en el momento en que crucé la frontera después de regresar de Alemania la explicación es el odio y el miedo de un hombre un hombre escondido en un búnker lo ofendí mortalmente al sobrevivir sobreviví gracias a buenas personas gracias a pilotos y médicos luego cometí un delito aún más grave no corrí y me escondí entonces sucedió algo realmente aterrador participé en la investigación de mi propio envenenamiento y demostramos que Putin de hecho era el responsable de este intento de asesinato y eso está volviéndolo loco a este hombrecito ladrón en su búnker simplemente se está volviendo loco como resultado porque todos estaban convencidos de que él era solo un burócrata que accidentalmente fue designado para su cargo nunca ha participado en un debate su único medio de lucha es el asesinato pasará la historia como nada más que un envenenador todos recordamos a Alejandro el libertador Alejandro el segundo a Yarolat el sabio Yarolat primero bueno ahora tendremos a Vladimir el envenenador locutra hay una envenenadora célebre en el imperio romano que si mal no recuerdo se llamaba locutra así que este será Vladimir locutra el envenenador o la envenenadora como queramos lo principal de toda esta prueba no es lo que me pasa encerrarme no es difícil lo que más importa es por qué sucede esto esto está sucediendo para intimidar a un gran número de personas están encarcelando a una persona para asustar a millones espero mucho de la gente espero mucho que la gente se dé cuenta de esto y lo hará porque no pueden encerrar todo el país no pueden encerrar a todos eso es una realidad lo que hay es que perder el miedo y enfrentarlo como Navalny y como los cientos de rusos que lo están enfrentando en la calle lo que hay es que perder el miedo y enfrentarlo como le han enfrentado siempre las damas de blanco como le enfrenta san isidro como le enfrenta a los bancos como le enfrenta opositores por una nueva república y el otro y el otro y el otro eso es lo que hay que hacer lo único que está creciendo en rusia es la cantidad de multimillonarios todo lo demás se está disminuyendo estoy encerrado en una celda de la prisión y todo lo que escucho en la televisión es que la mantequilla se está volviendo más cara el precio de los huevos se está subiendo han privado a estas personas de un futuro todo lo que estoy diciendo ahora refleja mi actitud hacia la puesta en escena que han montado aquí esto es lo que sucedió cuando la anarquía y la tiranía se convirtieron en la esencia de un sistema político y es horrible peor es aún peor es aún pero es aún peor cuando la anarquía y la tiranía se hacen pasar por fiscales y estatales y se visten con túnicas de hues es deber de toda persona desafiarle y desafiar esas leyes estoy luchando lo mejor que puedo y seguiré haciéndolo a pesar de que ahora estoy bajo el control de gente a la que le encanta manchar todo con armas químicas mi vida no vale ni un centavo pero haré todo lo posible para que la ley prevalezca y saludo a toda la gente honesta de todo el país que no tiene miedo y que sale a la calle porque tienen los mismos derechos que tú este país le pertenece a ellos como a ti quiero decir que ahora hay muchas cosas buenas en Rusia los mejores son los mejores son las personas que no tienen miedo las personas que no miran para otro lado que nunca entregarán nuestro país a los funcionarios que quieren cambiarlo por palacios y discotecas el sido mi liberación inmediata y la liberación de todos los presos políticos esta actuación de la corte es ilegal ahí acaba el resumen de las declaraciones de Navajo ¿qué te parece Marcelo ¿qué te parece el ruso valiente? no ese ruso es un ejemplo de valor y es un ejemplo a seguir y es muestra de que no importa lo cruel que sean las tiranías siempre van a haber hombres que van a tener el coraje suficiente para frenarlas y para alzar la voz y para guiar a un pueblo y para ir al frente no empujando sino alando a ese pueblo que necesita libertad y hay algo en común que se ve aquí es un patrón de conducta de todas estas dictaduras ese mismo procedimiento que están haciendo con este ciudadano en Rusia es el mismo procedimiento que hacen y que aplican a diario con cuántas no solo con los opositores activos sino con cada ciudadano que alza la voz el caso de Luis Roble un simple ciudadano que salió con un cartel que simplemente dice libertad y ahora están haciéndole preparándole un caso para enjuiciarlo a años de prisión porque el miedo no es a ese individuo el miedo es al mensaje que individuos como Luis Roble como otros cubanos como tú en Cuba y como activistas dentro del país a lo largo y ancho el miedo es al ejemplo el miedo es al mensaje que ustedes dentro de la isla transmiten y eso eso es lo que lo que aterra a los dictadores hombres con valor seguro que sí mi hermano seguro que sí ¿qué te parece Batista? ¿qué te parece Navalny? su conducta su mente formidable el ejemplo de este gran patriota ruso de ese gran luchador por la libertad y la democracia formidable un ejemplo a seguir un gran valor volver a donde ese asesino lo intentó matar y ha vuelto allí y está allí dando la cara dando el pecho dando la frente a la situación y ahora está en prisión nuevamente sin duda sin duda nuestro reconocimiento nuestra solidaridad nuestro apoyo para Valencia y Navalny y nuestra condena al régimen tiránico de Vladimir Putin y vamos a otro punto vamos a otro punto que quiero compartir con ustedes vamos a compartir un artículo de BBC Nuevo Mundo vamos a ver un artículo titulado golpe de estado en Myanmar qué está pasando y por qué dice los militares tomaron el poder en Myanmar o Birmania o Burma como queramos llamarle los militares tomaron el poder en Myanmar en las primeras horas del lunes y declararon el estado de emergencia durante un año después de acusar al partido de la líder Aung San Suu Kyi de fraude por su reciente victoria electoral algo de lo que no se han presentado evidencias desde entonces aumentan las voces internacionales que piden la liberación de Suu Kyi y de otro político que ganaron las elecciones de noviembre pasado y que ahora están bajo arresto de hecho no se conoce el paradero de Suu Kyi histórica líder civil desde que se anunció el golpe Suu Kyi y su partido la Liga Nacional de la Democracia LND lideraron el país en los últimos cinco años tras ser elegido en 2015 en la elección más libre y justo en el país había vivido en 25 años también resultaron vencedores en las elecciones de noviembre con más del 80% de los votos en este video te explicamos las claves de lo que está ocurriendo en Myanmar ya conoces nuestro canal en YouTube vamos a ver hay que ver el video dónde está el video dónde está el video tengo serio problema con el video debí haberte mandado el enlace a ti a Nabelki pero vamos a ver qué pasa YouTube vamos a YouTube te voy a mandar el enlace y tú lo compartís en pantalla vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a Nabelki te voy a mandar el video tú lo compartís en pantalla lo que no sé si es en español si no es en español y es en inglés lo dejamos para los amigos que dominan la lengua de Chespier si no pues volvemos a un artículo escrito mira a ver si tú puedes abrir ese video que te envíe a Nabelki abre el video y vamos a ver si es en español debe ser en español porque el artículo está en español así que creo que sea la BBC para el público hispano si bueno el inicio pues está en español está en español bueno adelante adelante después de haberle entregado el ejército está de nuevo en el poder en Myanmar una década después de haberle entregado el poder a un gobierno civil los jefes militares anunciaron este lunes que ha tomado nuevamente las riendas del país este golpe de estado representa un grave retroceso en el proceso de transición a la democracia que inició Myanmar o Birmania como bien se conoce a este país en 2008 luego de haber soportado casi 50 años de regímenes militares la líder del partido gobernante Aung San Suu Kyi y otros políticos han sido detenidos y los militares han amenazado con abolir la constitución recordando la época de férrea represión política que vivió el país durante décadas pero ¿por qué está ocurriendo todo esto precisamente ahora? esta semana iba a tomar posesión un nuevo gobierno en Myanmar pero en lugar de eso ocurrió este golpe y la premio Nobel de la paz y líder de facto del país Aung San Suu Kyi quien ya estuvo detenida por casi dos décadas vuelve a estar bajo arresto Suu Kyi estuvo presa entre 1989 y 2010 por sus ideas pro democracia y se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad en su país Su partido la Liga Nacional de la Democracia ha liderado el país desde que ganó las elecciones en 2015 como resultado de la apertura democrática y se esperaba que este lunes 1 de febrero el partido comenzara su segundo mandato tras las elecciones de noviembre de 2020 en las que arrasó con el 80% de los votos pero en esas elecciones los grandes perdedores fueron los militares que luego de ser tan poderosos en Myanmar no consiguieron casi escaños a través de su partido aliado el partido de la unión la solidaridad y el desarrollo y este resultado que no esperaban según muchos analistas les da vergüenza pues perdieron incluso en los distritos donde son más fuertes es decir la toma de posesión de este lunes consagraría el resultado electoral a favor del partido de supli lo que explica por qué los militares decidieron hacer el golpe de estado en este momento y volver al poder por la fuerza pero a pesar de que el golpe es para muchos inexplicable ya el ejército venía dando señales de que algo así se veía venir tras las elecciones de noviembre de 2020 los militares y su partido aliado de oposición comenzaron una campaña de desprestigio con denuncias de fraude electoral y el presidente interino que acaba de ser nombrado repitió estas mismas acusaciones para justificar la imposición del estado de emergencia de un año que es el tiempo que han anunciado los militares que se quedarán en el poder pero muchos en Myanmar señalan que no hay evidencias de fraude en las elecciones de noviembre la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch le dijo a la BBC que la victoria electoral de Suu Kyi fue contundente Aung San Suu Kyi mantiene una alta popularidad en su país a pesar de las graves acusaciones de genocidio contra la población musulmana Rohingya en Myanmar mientras ella era líder de facto algo por lo que le han dado la espalda a muchos líderes internacionales que antes la veían como un símbolo y ahora le acusan de no hacer nada por detener el asesinato y el desplazamiento de cientos de miles de musulmanes de su país también hay que tener en cuenta que en estos años de transición democrática los militares no habían perdido realmente el poder el ejército ha mantenido un relativamente estricto control en Myanmar gracias en parte a la controvertida constitución de 2008 redactada durante el gobierno de la junta militar por ejemplo los militares controlan una cuarta parte de los escaños del parlamento lo que hace bastante difícil cualquier modificación de la constitución para la que se requiere el 75% de los votos además los ministerios más importantes también están en manos de los militares tienen autonomía de mando completa una inversión internacional considerable en sus intereses comerciales y una cobertura política de los civiles por crímenes de guerra básicamente su impunidad está garantizada pero entonces por qué teniendo tanto poder aún así los militares decidieron ir adelante con este golpe bueno primero no está del todo claro para los analistas que llevó a los militares a esta acción pues aseguran que tienen poco que ganar expertos señalan que la ofensiva militar aislará a los socios internacionales que no son chinos y eso puede afectar directamente a los negocios que tiene el ejército Estados Unidos Reino Unido y la Unión Europea están entre los que han condenado el golpe sin embargo no lo ha hecho China el país con más influencia en Myanmar por otra parte como mostraron los resultados electorales Su Qi y su partido gozan de mucha popularidad entre la población y la gente demostró en las urnas que no quiere volver a un gobierno militar según analistas en ese país el golpe puede generar resistencia y no se espera que la gente se quede de brazos cruzados y además esto puede perjudicar aún más las posibilidades electorales del partido aliado de los militares por todas estas razones hay analistas que creen que aún hay margen para una salida negociada de esta crisis mientras los tiempos más oscuros del control militar están de regreso en Myanmar cuéntame qué te pareció este video déjanos tus comentarios suscríbete si la situación del golpe de estado del pasado domingo en Myanmar o Birmania los militares de nuevo asumiendo todo el control del país después de cinco años del proceso de transición en cual todavía ellos tenían una fuerte presencia en las cuotas de poder y seguían ejerciéndonos una muy amplia influencia no les gustó los resultados de las elecciones de noviembre pasado donde el partido de Onsansuquí los derrotó abrumadoramente y decidieron dar un golpe de estado y volver a implantar un régimen antidemocrático con régimen militar con la intención de seguir haciendo su voluntad en esa nación del sudeste asiático y para colmo son estrechos aliados muy amigos muy aliados del régimen comunista de China continental esta es la situación de Irmania la situación de Rusia y la situación de hambre de necesidad y miseria que vive Cuba que vive Venezuela que vive Nicaragua y que vive en otras naciones donde se lucha también por la libertad se lucha también por la democracia se lucha también contra oprobiosa tiranía y ahorita escuchamos lo de la ley Bolívar y lo que decía María Elvira sobre ello vamos a completar antes de que Dios me tenga que retirar en unos pocos minutos y bueno a menos que Marcelo y Batista y Ana Verdi quieran hacer algún comentario de Irmania primero si quieren hacerlo pues adelante si me gustaría opinar de este tema tratar de no robar mucho tiempo para que tú hables a él que tú quieras este es un tema muy importante para nosotros y por qué porque en la actualidad Cuba es una dictadura militar es una dictadura militar porque todos los ministerios la gran mayoría del Consejo de Estado los altos cargos del Partido Comunista inclusive altos cargos en posiciones económicas en el país no sólo están están por ex militares pero ex militares que salieron de lo político y automáticamente cogieron esos altos cargos el resto de todas las cosas que yo mencioné son por militares activos por eso es que decimos podemos decir que Cuba está bajo el control total aparte de dictadura es un régimen militar tienen el control toda la industria gaza que es toda la entrada de la moneda dura al país es controlada por el poder militar en Cuba por la junta militar que hay en Cuba que eso ya se ha hablado en múltiples ocasiones y ese dinero no pasa no está bajo el control de la 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 control del gabinete de gobierno normal eso es un mundo aparte y hay algo que tenemos que tener en cuenta mira lo que está pasando en ese país cuando los militares tienen el control este es uno de los detalles de las cosas que a mí no me gustan de la C40 que permite que los militares solo se retiren dos años de la vida militar y ya puedan tener un cargo que puede ser hasta el presidente del país yo no estoy de acuerdo con eso tiene que haber un margen mayor para que haya un verdadero desvinculamiento del ente militar otra cosa los militares deben ser apolíticos y deben jurar ante el cumplimiento de la constitución el cumplimiento de las leyes en la defensa del territorio nacional y de los ciudadanos no ante un partido no ser miembros de un partido político y jurarle al cabeza de ese partido a una ideología eso no puede ser así tiene que ser un ente subsidiado y bajo en un sistema republicano bajo el control del ente político es mi opinión resumida de este tema sin duda sin duda guaticha y anabelqui anabelqui si no no que es horrible la verdad no hay que mirar cómo cómo funcionan esos bárbaros y bueno tener eso muy en cuenta es que todos funcionan de manera muy similar y muy lamentable muy lamentable para todos nuestros nuestros pueblos víctimas de esos salvajes en el poder o que no permiten que otros y que tampoco permiten que quien gane llegue al poder ¿no? oye tú sabes tú sabes discúlpame yo vi por ahí a mi sobrina que mi sobrina es la niña más bella de la familia tengo un sobrino tengo un sobrino por West Palm Beach que es el más valiente Henry Henry fuerte y valiente como él solo ya está seguro con su abuela Amelia para los dos un fuerte abrazo le envío un fuerte abrazo a ellos también a María Libertad a Milka a toda la familia ¿dónde está? vi ahí que me sacó la mano pero no la veo no la veo ¿dónde ella está? ¿dónde ella está? está asustada escondida en un búnker como la de Mir Putin que no quiero oír las verdades de Navalny ahora sí la veo ahora sí la veo ahora sí la veo oye eso es lo más feliz que hay por tierra y experta invitando a San Pablo el cantante abajo la dictadura ya veo dice dice que no va a hablar pero ¿cuál dictadura? abajo ¿cuál dictadura? la de Rusia la de Birmania la de Venezuela la de Nicaragua o la de Cuba ¿cuál? dice que no va a hablar pero que miren su cartel me quitó el mío me quitó el mío para poner el de ella es hecho por Angelina ¿a eso fue hecho por Angelina? ten cuidado ten cuidado que si Bernie Sanders llega al poder ahí te pongo a echar por esos 20 años no importa no entiendo si condenamos estos este golpe de estado por este golpe de estado por los militares de Birmanio y estamos del lado del pueblo de Birmania un retroceso indudable a cinco años ya de de un proceso democrático vuelve a caer en manos de militares despiadados que sin duda van a hacer un gran retroceso en la democracia y es doloroso que una una nación que haya sufrido tantos años de dictadura militar vuelva a retroceder después de cinco años de libertad y democracia en un proceso a la democracia oye dice sirvo solo a Dios que hay que poner a Angelina la producción como el chave fris no si sirvo solo a Dios no que después se me van con Otahola Otahola me las quiere robar después Otahola quiere llevársela después para su programa más o menos dice que no dice que no no quiere hacer la producción dice que ella no sabe lo que va a hablar que solo puede decir lo que dije el otro día libertad para los presos políticos abajo la dictadura viva Cuba Libre es lo único que sabe de Cuba gracias una vez más Milena gracias una vez más por tu generosidad que es inmensa bendiciones para Milena que Dios la bendiga sin palabras ella está contribuyendo de una manera bastante y digo digo sin palabras disculpen que me robe un minuto para hablar de este tema la dictadura en Cuba ha tratado por todas las vías a lo largo de estos años no solo de dividir la familia y la sociedad cubana en la isla sino de dividir la comunidad en el exilio con con el pueblo de Cuba como si fuéramos dos pueblos independientes ha creado las leyes para quitarnos todos los derechos no solo a los que están dentro sino a los que estamos afuera uno de los mayores derechos que pudiéramos tener nosotros que fuera es el ser nuestro derecho al voto como ciudadanos cubanos es uno de los que no tenemos y es uno de los que fuera tan importante porque ayudaría a influenciar algunos cambios posibles dentro de la isla y hay que entender ellos siempre están diciendo que para nosotros es fácil cualquier cosa no ese esfuerzo que hace cualquier cubano como el caso de Milena con esa donación lleva muchas horas de trabajo todo un país donde si cualquier persona que se sacrifica sale adelante pero es duro hay que trabajar mucho hay que tener porque la libertad que tenemos aquí la libertad viene con responsabilidad con tu conseguir con pagar tus biles con tener responsabilidad con cada acción que tú haces a diario y lleve esfuerzo lleve esfuerzo es un gran sacrificio cualquier ayuda que un cubano desde aquí pueda dar para ustedes allá lo hacemos con amor lo hacemos con gusto lo vamos a continuar haciendo pero es importante que se sepa que es un gran sacrificio las personas que lo hacen sin duda sin duda y volví a ver a poner mientras tú hablabas imágenes de la entrega de alimentos del día de hoy porque yo sé que desde lejos viéndolo a través de una cámara no se experimenta de igual manera pero cuando los ves de cerca y como llegan como llegan de apurado de desesperado muchas veces por recibir sus alimentos cuando los alimentos están tarde por problemas de combustible por problemas de escasez por las necesidades que hay que enfrentar tuve que ellos se sientan ahí disciplinadamente esperar que estén los alimentos porque por la situación de la pandemia de la COVID-19 no podemos entrarlo dentro del hogar no tenemos espacio para mantener el aislamiento y nos vemos obligados a atenderlo de la red hacia afuera por medidas de seguridad y para evitar que la tiranía después se justifique que quieren cerrar nuestra labor y quieren prohibirnos que los alimentemos porque según ellos hay riesgo de contaminación etcétera etcétera que se tomen todas las medidas necesarias y más para evitar contrario para evitar que se enferme nadie eso vamos siempre está muy presente acá en la sede principal de Lompaco pero estamos hablando de 6 horas 5 horas y tantas del día desde las 12 y unos minutos hasta las 5 y media o 6 de la tarde esas personas pasando pasando pasan por aquí más de 140 150 130 según el día que sea y eso en medio de las acciones de la policía política para meterles miedo va y le dice al que está esperando hace 8 años que le den una casita porque está sin vivienda porque el huracán Sandy le arrasó por la choza en pésimas condiciones donde sobrevivía la policía política le dice si siguen recibiendo alimentos de los contrarrevolucionarios pues no vas a recibir la casa que estás esperando les traen una lista puede ser que este año te toque tu casa pero si sigues yendo allí no vas a recibir la casa no van a recibir la casa nada no la van a recibir es mentira en la mayoría de los casos la inmensa mayoría de los casos es mentira pero con eso lo presiona por la amenaza que le dicen que le van a quitar la mísera jubilación que le dan y otro tipo de amenaza pero la mayoría hasta el momento o un buen número no entiende de amenaza y dice me estoy muriendo de hambre tengo necesidad y voy a seguir asistiendo a la sede de Lompacu a buscar mi ayuda y ahí es donde la contribución de los amigos del chat de Milena de Huichos de Marquín de muchos de muchos y de otros que lo hacen directamente a través de Anabelki que llaman a Anabelki se ponen en contacto con Anabelki conmigo y yo los pongo en contacto con Anabelki y dan su aporte y dan su donación hoy los antiristas de Lompacu en Suecia los antiristas de Lompacu en Suecia me llamaron y me dijeron que sabían que estábamos atravesando una crisis terrible con los recursos debido a la alta inflación que está viviendo Cuba debido a que con lo que antes comprábamos cinco libras de arroz hoy no podemos comprar ni media libra de arroz y que con lo que antes comprábamos por ejemplo cuatro libras de carne hoy podemos comprar una y si la encuentra si aparece y en medio de esa situación repito grave y compleja y difícil el apoyo de los amigos de los hermanos del chat y el que está sosteniendo milagrosamente está sosteniendo esa labor humanitaria porque los recursos que contamos no dan para alimentar a estas personas doce días a los máximos diez o once días nosotros veinte diecinueve días no tendríamos recursos el chat los apoyos las donaciones son las que están resolviendo a veces no tenemos ya de dónde sacar de dónde buscar pero confiando en que Dios es grande y ustedes tienen un corazón enorme y son muy generosos pues pido prestado y voy con cualquier amigo con cualquier conocido y ni le digo préstame tanto o le digo al vendedor dame el arroz dame los coditos que te pago en dos días te pago en tres días diciéndome y si ya el momento en que no puedo hacerlo pero le digo no Dios es grande y mientras hayan personas generosas y siempre algunos van a insistir eso lo vamos a seguir solucionando y no vamos a dejar ninguna de estas personas sin comer eso por supuesto también gracias a la labor al esfuerzo que hacen estos activistas que tengo aquí de manera permanente que arriesgan su libertad que arriesgan y que les golpeen que les detengan que les multen que les presionen constantemente que les hagan la vida imposible que viven aquí que viven aquí que abandonan su casa y se pasan 15 días 20 días un mes aquí trabajando 12, 14, 16 horas al día y lo mismo van y pican leña cargan leña friegan, limpian barren pelan pianta lavan el arroz cocinan hacen de todo hacen de todo y lo hacen con muchísimo amor lo hacen con muchísima dedicación por eso Marcelo vamos la importancia de esa generosa contribución de ustedes de Milena y de otros amigos en el chat si no fuese por ustedes por mucho que quieran estos hermanos de lucha de aquí la hora en trabajar y forzarse no podrían garantizar esos alimentos no podrían ayudar aprovechar y les y les acompaña y proteja siempre tienen un corazón muy generoso y muy grande sin duda Dolores la fe sin obra es muerte y eso estamos cansados de decírselo a nuestros amigos por todas partes en el extranero a los cubanos que llevan años luchando a los que a veces dicen pero ustedes creen que dándole comida a la población ya ustedes van a librar a Cuba y la respuesta es no no vamos a librar a Cuba dándole comida a los necesitados a los hambrientos pero si no se trabaja en ese campo tampoco vamos a librar a Cuba porque un pueblo hambriento y necesitado no cree en quien le habla de manera digamos teórica de manera abstracta de derechos y de libertad y ni sufre con él ni lucha con él ni se acuerda de su dolor ni se preocupa por su hambre ni se preocupa por sus enfermedades quien no se preocupe y trabaja y demuestre que hay deseos de luchar y se lucha por la libertad y hay deseos de acompañar y de ayudar a los que más sufren quien no lo haga que se olvide que vamos a tener dictadura por los próximos 40, 50 y 100 años es una obra que necesita de firmeza coraje valor y mucho humanismo mucho corazón eso es de vital importancia hasta los terroristas guerrilleros de Colombia tienen entre sus principales planes diarios para atraer al pueblo ollas colectivas para darle de comer a los más pobres en los departamentos donde más necesidad de hambre y miseria hay en Colombia que siempre menor a la de Cuba así que si los terroristas colombianos son lo suficientemente inteligentes como para saber que hay que acompañar la lucha de el apoyo y la preocupación por el pueblo ¿cómo no lo van a entender los buenos cubanos y los buenos demócratas que quieren ver a Cuba libre justas y democráticas y que quieren aportar o apoyar a los más sufridos a sobrevivir en medio de esta situación tan terrible tan compleja tan catastrófica es una cuestión elemental y solo no lo ven quien no lo quiere ver o quien no le interesa en verdad la libertad a profundidad de Cuba y el bienestar de los cubanos y al menos la salud y la alimentación de los más sufridos de los que viven en situaciones verdaderamente extremas José Daniel aprovechar un momentico para agradecer al señor Humberto ahora mismo se me olvidaron sus apellidos los tengo en el sobre que mandó que recogí esta tarde en el buzón hace unos días me dijiste que Humberto de Puerto Rico donó 250 dólares ¿no? correcto correcto hace unos días 250 dólares el día que no hay que comprar productos de aseo ni combustible alimentan a a 150 personas actualmente en Cuba solo sube es decir los días que sube es los días que hay que comprar combustible y que hay que comprar productos de aseo cloro detergente jabón y ahí si sube a los cerca de 300 dólares los 150 están comiendo y para la situación que vive Cuba están comiendo bastante bien porque tienen proteínas tienen grasa carbohidratos y tienen vitaminas y tienen otros nutrientes y esas más de 150 personas esos 140 150 personas que vienen buscando ayuda diariamente muchos de ellos postrados no son en los postrados los que vienen a buscarlo pero viene un hijo viene un hermano viene un familiar viene un vecino claro el vecino también está en situación bien difícil y viene a buscar la del postrado pero también pide que le den una ración dos raciones para él y su familia y se la damos también se la damos también porque lo que siempre decimos es que lo que tengamos acá lo vamos a compartir incluso lo que tú y Marta Beatriz y mi familia ponen para la alimentación de la casa aquí todo el mundo sabe que los únicos que tienen dieta diferente al resto son Daniel José de un año de un año y siete meses y Daniela Patricia que ahora está en Palmarito con su madre que son los que reciben tienen leche y tienen otro producto el resto comemos lo mismo que le damos a los pobres y a los indigentes por una cuestión de ética de principio por una cuestión de mostrar de manera clara precisa comprobarle que lo que hacemos lo hacemos por esas personas que son los más necesitados los más sufridos y que lo hacemos de total corazón comemos lo mismo que le damos a ellos coditos le damos coditos comemos eso come mi esposo eso come mi hijo Daniel o sea Daniel Farrell Cantillo el mayor eso come mi hija Fátima que están aquí trabajando el día entero porque aquí no no se permite a nadie que esté de perezoso de vago aquí todo el mundo tiene que hacer labores tanto en lo político tanto en materia de derechos humanos en materia informativa aquí todos los días hay que estar generando información mandando información para diferentes lugares transmitiendo ideas transmitiendo detalles de la lucha de la lucha diaria por la libertad recepcionando denuncias atendiendo personas que vienen a denunciar a plantear sus problemas atendiendo enfermos de los cuales se encarga generalmente Enelva y Maray Ortega Tamayo mi esposa que es médico de profesión y tiene que atender a varios casos diariamente con problemas de salud aquí todo el mundo tiene que estar haciendo algo útil por la nación por el pueblo por la lucha por la libertad por la democracia que todo el tiempo hay que estar haciendo algo en contra de la tiranía y en contra de sus queridos Eliminate lo que te di el mande de noche Saliste a inmensa todavía tengo que seguir yo pensaba que eso me iba a salir cinco o seis casos pero como sale Tienes que eliminarlo todo que todos esos son que te tienen enganchado el teléfono Sí, tú me explicaste no voy a seguir de rato en rato mira el ejemplo mira el ejemplo y estoy de verdad digno de compartir y de y de tener presente Fred, es así mis empleados comen igual que yo y lo siento en la mesa ese es el tipo de seres humanos que necesita el planeta personas con ese corazón noble y generoso y capaces de compartir más allá de si es el patrón si es el dueño del negocio tratar a sus empleados con las mayores consideraciones con mayor respeto y compartir hasta la mesa un aplauso por eso tiene el corazón que tiene mira los principios que practica la forma en que se proyecta así que mi admiración nuevamente además de la gratitud que le tenemos nuestra admiración por el ejemplo el que da y las obras que practica gracias gracias muchas gracias a ustedes y a todos los amigos del chat y a todos los amigos que tienen ese generoso corazón y que dan lo mejor de sí dan todo cuanto pueden y más por ayudar a otros yo estaba viendo un comentario que puso alguien ahí en el en el chat de que sí que esto era bueno refiriéndose a las ayudas pero que lo importante era que qué íbamos a hacer y que el cambio cubico y tumbar la dictadura estos son pasos estos son cosas porque a donde hemos llegado la situación que ha llegado el pueblo de Cuba en estos momentos es que esos miserables que están en el poder esos tiranos que están en el poder apelaron desde un principio al corazón noble al espíritu de demandar del pueblo de Cuba para engañarlo para manipularlo por eso es una de las mismas cosas que me dan fe a mí acciones como esta de saber que el pueblo cubano tiene el suficiente amor en su corazón los unos por los otros a pesar de estos tiempos han habido suficientes personas que no se han endurecido en su corazón que son capaces de estar luchando de estar aportando de estar dando la cara donde quiera que estén haciendo su poquito que cada poquito suma si van en la misma dirección y que cuando saquemos esa dictadura de ahí que no quede duda que la vamos a sacar va a sobrar empeño amor conocimiento experiencia capacidad en el pueblo cubano para sacar adelante en nuestro país y nunca más retornar a esta miseria que estamos viviendo porque no vamos no queremos un gobierno que viva de la historia que viva haciendo cuentos de lo que hizo o de la miseria que vivía el pueblo queremos un gobierno o nuevos gobiernos sucesivamente reemplazados democráticamente en nuestro país que solo hablen de los problemas que tenemos para buscarle una solución no para usarlo de justificación para vivir permanecer en el poder a expensa de esos mismos problemas queremos gobiernos que solucionen problemas no que los creen o que vivan de ellos totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo otra cosa también al amigo o la persona que decía lo que decía lo que se hace por la libertad se hace diariamente y de la manera más sacrificada del mundo e incluso es más costoso y más sacrificado que todo lo que hacemos en el campo social ahora hay muchísimas cosas que diariamente se hacen y que solo mencionamos cuando la policía política detiene a quienes la protagonizan porque no podemos estarlas mencionando y estar delatando a nuestra propia gente no podemos estar diciendo que ahora mismo por ejemplo distribuye información que es de vital importancia porque el pueblo desinformado el pueblo que no sabe qué otros están haciendo nunca va a hacer y todo el mundo sabe que la información y la difusión de lo que se hace por la libertad es de vital importancia si por ejemplo digamos Maicí en el extremo oriental de Cuba o Sandina en el extremo occidental digamos independizan de Cuba se liberan del comunismo y y el resto de Cuba no lo sabe no produce ningún impacto en el resto de la nación sin embargo las poblaciones vecinas se enteran que hay un municipio que se ha declarado libre de comunismo que ha echado a los comunistas de sus puestos de sus locales donde estén en el poder y que todo el mundo está en la calle diciendo ni un paso atrás esto es hasta que tengamos a toda Cuba libre y democrática obvio que todo el mundo se va a animar y que todo el mundo va a querer dar también su aporte y que todo el mundo va a querer salir a las calles porque así es como se construyen los procesos sociales el ejemplo de uno va motivando a otro y el otro motivando al otro y el otro al otro y así se van consolidando las luchas por la libertad las luchas contra la tiranía entonces diariamente hay que estar informando el que tiene internet no puede pensar automáticamente que el resto de los cubanos tiene internet del porciento que se informa por internet sigue siendo mínimo sigue siendo muy pequeño la inmensa mayoría de las personas que se conectan a internet todavía no tienen saldo suficiente mega suficiente para estar viendo transmisiones en vivo o estar buscando información todo el tiempo y cuando logran conectarse son 10 o 15 minutos para hablar con el familiar en el exterior y pedirle ayuda y pedirle socorro y pedirle auxilio porque están pasando por situaciones muy críticas muy lamentables nuestras organizaciones además de lo que se ve que hacen que siempre es una mínima parte como la punta del iceberg lo que mostramos nuestras organizaciones siempre están en constante movimiento en constante labor informativa en proselitismo político hablándole de Cuba decide hablándole de los diferentes proyectos a la población invitando a las personas a sumarse brindándole apoyo a las víctimas de la represión siempre estamos haciendo algo en aras de la libertad en aras de la democracia en contra de la tiranía en contra de los abusos y los crímenes del régimen Castro comunista y eso que cuesta eso cuesta presos políticos eso cuesta detenciones eso cuesta asaltos porque como a mismo a Navalny le cuesta prisión ahora y le puede costar la vida porque pueden envenenarlo nuevamente o matarlo atreverse a entrar a Rusia y plantarle cara a Putin así también ocurre en Cuba atreverse a enfrentarse a la tiranía dentro de Cuba implica prisión implica tortura implica persecución constante implica que te hagan la vida imposible implica que no puedas tener ni siquiera acceso médico a un dentista que tenga dolor de muela durante seis meses continuo y las piezas en crítico estado y que no tenga donde ir porque los pocos dentistas que aparecen unos tienen miedo el otro después de hasta envenenar o inocular una enfermedad porque se puede prestar para trabajar para la policía política o a opresión o a cambio de que lo dejen ir de misión a Arabia Saudí o Marruecos o no sé dónde donde cree que va a ser suficiente dinero para tener su casita y su carrito que sueña hace tiempo con tenerlo y no ha podido tenerlo y la tiranía lo utiliza y él se deja o ella se deja utilizar por eso la vida del que lucha por la libertad y la democracia en Cuba es una vida con dolor permanente sacrificio todo el tiempo es una vida muy compleja y muy difícil y hay que estar de verdad dispuesto a sacrificarse por el bienestar de una nación y abandonarse por completo a nuestra suerte o a la suerte que te depare la represión de la tiranía para poderse sostener en una postura firme y decidida todo el tiempo los que no tienen suficiente fuerza suficiente coraje suficiente valor suficiente compromiso suficiente principio terminan rindiéndose terminan traicionándose traicionando y traicionándose así mismo terminan abandonando la lucha y por eso es que decimos siempre que esto de acompañar a los más necesitados y de crear fraternidades de crear comunidades donde todos compartimos con todos y todos nos acompañamos y compartimos penas alegría sufrimiento dolor es de vital importancia para crear las estructuras y los lazos verdaderamente sólidos y fuertes necesarios para que enfrentemos a la tiranía sin temor a que el que está detrás me va a traicionar me va a abandonar me va a dejar solo me va a abandonar a mi familia si caigo preso o me matan en la lucha hay que crear confianza entre quienes luchamos por la libertad y la confianza no se crea solo con palabras se crea con gestos con acciones con sacrificios con negación no solamente con discurso ni con palabritas lindas en una transmisión en directo ni con chiste ni con buena onda ni con buena música no, no sobre todo sobre todo se crea con sacrificios con entrega con valor con firmeza con fraternidad amistad demostrada con hechos claros y concretos yo los voy a dejar si no si no hay que compartir yo también yo también me quiero despedir con un abrazo a todos porque ya son las 23 y a las 11 y de unos minutos tengo que ponerme a organizar a favor el día de mañana yo también he estado más tiempo que el que pensé no, a ti es el que más te agradezco porque me imagino cuán cansado debe haber llegado cuán agotado estás y entraste y sobre todo te agradecemos que nos hayas contado esos detalles de tu amistad y de tus criterios sobre don Carlos González Leiva que es también nuestro amigo y le apreciamos y admiramos mucho gracias hermano un fortísimo abrazo a todos los amigos del chat un fuerte abrazo para mi sobrina la más bella de Austin y de toda Texas y también para los amigos de Batista y repito para todos los amigos del chat para todos los otros hermanos todas las semanas un fuerte abrazo que Dios los bendiga y mañana estamos nuevamente con ustedes ahora yo me tengo que ir tengo que organizar las labores del día de mañana y eso nos cuesta de 30 minutos a una hora de coordinación todos los días los quiero que Dios los acompañe siempre igualmente gracias a todos los que estaban presentes hoy por estar aquí y apoyar de la forma en que lo hacen gracias hermano lo propio a ti igualmente Ana Sierra con el material de Cuba Decide de Cuba Decide ¡Vamos! 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 Sin agua, sin apalabarte las manos. Sin comida, para alimentar a los viejos. Cuba está en Cristo. Esta donación para el pueblo de Cuba, ahora mismo que Cuba necesita mucho de esto. Se le tiene que llevar aseo, se le tiene que llevar módulo y le tiene que llevar a la atención. Con el objetivo de protestar públicamente por la situación grave que en este momento afronta su vivienda. Estamos muy felices de poder anunciar que la ayuda llegó a Cuba. Está bueno ya, Augusto ya. Está bueno ya. Los factores son los que se están llevando las cosas en las fiestas. ¡Mátiros! 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 Los manifestantes exigieron un diálogo sobre los límites de la libertad de expresión y lo que llaman represión estatal. Llamamos a unirnos en solidaridad con los cientos de manifestantes en todas las protestas públicas y con todos los cubanos que reclamamos nuestro derecho a tener derechos. Yo quiero también mi nación. Si yo estoy reclamando mi derecho, ¿por qué tanta agresión? Ay, ¿por qué tanta agresión? ¡Mátiros! 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 ¡ Fuego, falla pa'l sistema, fuego, fuego, falla pa'l sistema, fuego, 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 fuego. Muy poco, poco, a la dictadura le queda poco, al régimen de los castros le queda poco, por ley de la vida le queda poco, muy poco. Muy poco, poco, a la dictadura le queda poco, poco, al régimen de los castros le queda poco, poco, por ley de la vida le queda poco, muy poco. Ay, como dice Willy, nuestro día ya viene llegando, cada día que pase el régimen se va debilitando. Ellos siguen oprimiendo, atemorizando, encarcelando, etcétera, yo. En el 18 ya dijo el chino que va bajando, empieza a poner un tícero y seguir gobernando. Mi pueblo tiene hambre y se pregunta hasta cuándo, las relaciones con el norte van a seguir frenando. Algunos pierden esperanza de cambio y se van echando, otros se resignan a seguir aguantando. Muchos como yo vamos a seguir protestando, sin miedo, pacíficamente luchando. Muy poco, poco, a la dictadura.